con toda la información. Hoy pues iniciamos la información igual con Guillermo Lazo. ¿Qué pasó? Porque esta semana estuvo muy fuerte, muy fuerte. Y ya vamos a escuchar lo que él dijo a los asambleístas. Claro que sí. Y Ecuador se va a Catar también. Y nosotros también. Nosotros también. Nosotros nos vamos a Catar, por lo menos al barrio a Catar alguna comida que nos den. Hay un bus. Le cuento que hay un bus en Quito. Así hay. Sí, se llama Catar. Entonces, aunque sea nos vamos en el bus a Catar, pero ahí vamos. Entre otras informaciones, lamentable, no podríamos decirle sicariato, ¿no? En Porto Viejo en horas de la tarde, noche de ayer. De aquello también estaremos comentando un poco al respecto. Tendremos información. Hoy día se realiza por hoy y mañana. Se realizará una competencia de BMX acá. Hay varias exposiciones en otros escenarios deportivos a nivel nacional. Entonces, así que preparado de eso, nosotros estaremos también presentando una nota. Esta semana también se cerró la Semana Mundial del Dinero en Cooperativa La Benéfica. También hemos preparado una nota también. A propósito de las lluvias, Ober, queridos oyentes, hay muchos barrios afectados y uno de ellos es la feria. Dice que está inundado y ellos solicitan ayuda. Nos tocaría verificar esa información. La feria, ¿dónde queda? Feria, me imagino que es el sector La Feria. Porque hablando de la feria antigua, no hay dónde inundarse. Entonces, bueno, ya nos han de decir dónde queda el sector La Feria. Otro lado también, el Paraíso 2 sigue sufriendo con el tema de inundaciones. La vía está en peligro frente a la cancha. Barrio Las Marías también nos reportaban de un pequeño deslizamiento. El deslizamiento de aquello estaremos corroborando con nuestro compañero Darwin Sedeño. Son las 6 de la mañana, 3 minutos. Empezamos ya con las informaciones. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. La actualidad informativa a través de la radio. Recuerden, 88.1 desde este momento hasta las 8 de la mañana. Tomamos contacto, ya se encuentra con nosotros Ileana Cervantes. Ileana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO FM en el Carmen, en la hermosa provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos, Karen Ponce, Ober Mendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. A continuación, les vamos a dar a conocer las noticias del momento. Y de Pachacuti y UNES, emplazan a Guillermo Lazo para que identifique a los chantajistas. Asambleístas de la bancada de la izquierda democrática, Pachacuti y el Correísmo, emplazaron al mandatario ecuatoriano para que identifique a aquellos que pretendieron chantajearlo y que los tachó de ladrones y corruptos. Las reacciones se dieron el día de ayer, después de la remetida presidencial, frente al archivo del proyecto de ley de inversiones. Con 87 votos de estas bancadas, el jefe de bloque de la ID, Marlon Cadena, demandó que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, de Pachacuti, actúe con firmeza frente a las acusaciones del primer mandatario. Y para que no se manche la imagen del Parlamento, la Asamblea tiene que responder con la firmeza de estos momentos. Es necesario que se exija al Ejecutivo que venga acá a dar los nombres de quienes han ido y han visitado el Palacio de Carondelet, para pedir puestos por votos, expresó. Cadena exhortó a todas las bancadas a que se unan para defender la institucionalidad. Sin embargo, matizó que si hay asambleístas que tienen este tipo de prácticas y maniobras, tecanjes de votos por puestos u hospitales, no pueden estar en la Asamblea Nacional. Salvador Quispe de Pachacuti manifestó que en la próxima sesión del Pleno propondrá el debate de una moción para llamar a comparecer al presidente de la República, Guillermo Lazo, para que amplíe la información. Así también instó al primer mandatario a que acuda a la Fiscalía a presentar la denuncia. Lo que está denunciando son delitos penales, así que o se queda de encubridor opone las denuncias donde corresponde, manifestó el legislador Salvador Quispe. En otro tema, Ecuador no registró muertes por COVID durante tres días consecutivos. Según esta información, durante tres días consecutivos, del 19 al 21 de marzo de 2022, en Ecuador no se registraron personas fallecidas por el COVID-19. Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, el informe oficial señala que desde el inicio de la pandemia, el país acumula un total de 35.413 decesos, entre confirmados y probables por el virus, hasta el 23 de marzo. Según el reporte del 19 de marzo, la cifra de fallecidos se ubicó en 35.410 y se mantuvo así hasta el 21 de este mismo mes. Vamos con una nota de la comunidad. Metro de Quito afina detalles de concurso internacional para elegir operador. El concurso público para elegir a la empresa que operará el Metro de Quito en sus primeros años de funcionamiento será convocado para la semana del 28 de marzo de 2022, con la expectativa de atraer a varias empresas extranjeras. Así lo anunció el día de ayer el alcalde capitalino, Santiago Guarderas. En un encuentro con la prensa extranjera, Guarderas explicó que el municipio de Quito ya tiene listos los términos de referencia del concurso en un borrador que ha sido puesto a disposición de las empresas que previamente se habían mostrado. Para no aventurar, nos dice esta información, que está publicada también por la agencia EFE, dice que en una convocatoria que no tenga resultados, preferimos tener esta primera aproximación sobre la idea de la base de la experiencia internacional para hacer una convocatoria seria y responsable con términos razonables que tenga el mayor número posible de ofertantes, dijo el alcalde capitalino. Con esta información nos despedimos desde la capital de la república. Para ECO FM en el Carmen, en la provincia de Manaví, informó Iliana Cervantes Lima. Muchas gracias a Iliana Cervantes con la actualización informativa a esta hora de la mañana. Son las 6, 8 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, entramos al tema de Guillermo Lazo. Esta semana no traemos el mismo tiempo de la semana anterior, pero igual ha hecho sus cositas, ¿no? La asamblea archiva proyecto de ley del Ejecutivo, y ese es justamente uno de los dolores de muela que tiene el presidente de la república, el proyecto de ley de inversiones, el Ejecutivo, se quedó muy lejos de alcanzar 70 votos para ser aprobado por el Pleno y terminó en el archivo este jueves 24 de marzo del 2022, en el último día de plazo que tenía la asamblea para pronunciarse. Claro que sí, Overse, le vino todo abajo a Lazo con este archivo de ley por parte de la Asamblea Nacional. A pesar de que hicieron cambios hasta última hora, el oficialismo solo logró sumar fuerzas con el Partido Social Cristiano a favor del texto, pero que no llegaron ni a 50 de los 137 legisladores. En las curules del correísmo, la izquierda democrática y Pachacútic, 89 asambleístas dejaron clara su posición en contra del proyecto. La patria no se vende, la patria se defiende, se leía en unas pancartas. Y ese mismo día, Guillermo Lazo denunció favores personales a cambio de aprobar la ley de inversiones. Y ustedes, pues, se preguntarán quién está involucrado en esta denuncia que hizo Guillermo Lazo. Ya leemos, vamos a escuchar parte de ese audio, ¿te parece? No, 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 más adelante porque antes de eso, en la mañana él se pronunció y después, donde vamos a escuchar el siguiente audio, vamos a ver qué le dio a los asambleístas. Entonces, le damos un poquito de esta parte. Muy bien, vámonos con la novena. A ver, ¿a quién fue que denunció él? El presidente Guillermo Lazo hizo una denuncia en contra del excandidato presidencial Javier Herbas de la Izquierda Democrática. El primer mandatario solicitó el jueves 24 de marzo al Servicio de Rentas Internas que se investigue una presunta evasión de impuesto del excandidato presidencial. Es lamentable encontrarse por ahí a unos políticos que solo viven su realidad personal y tienen un partido político al servicio de él para que a él no se le cobre impuestos. Eso se llama corrupción y yo no lo voy a permitir, que no se le cobre impuestos. Agregó que no favorecerá intereses particulares menos de un partido político que condiciona su voto a una ley para generar empleo y siempre y cuando el SRI, solo a él, a Herbas, no se le cobre impuestos. Eso es corrupción. Más o menos cinco de la tarde, Javier Herbas se pronunció. Las personas se preguntaban, bueno, ¿y ahora qué dice Javier Herbas? Y él dijo, yo no soy el evasor de impuestos, otro es el evasor de impuestos. A las seis de la tarde, antes de que empiece el partido de Ecuador contra Uruguay, dio una rueda de prensa que la podrán escuchar a través de nuestras redes sociales, la podrán ver. Y Herbas señaló, acompañado de su esposa, que Guillermo Lazo mintió al país, ya que no es potestad del presidente con donar ningún impuesto. Además mencionó que sus empresas ya pagaron los impuestos este año y están debidamente sustentados en función a sus ingresos. Luego, cuando no se aprobó y se archivó la ley, el presidente Guillermo Lazo, muy indignado y con mucho coraje, llamó ladrones y corruptos a los asambleístas. Y sobre esto tenemos el audio para que ustedes escuchen esa indignación del presidente. ...empleo. Esta Asamblea Nacional le ha dado las espaldas a la mujer ecuatoriana, a los jóvenes ecuatorianos, negándoles la oportunidad de empleo y de prosperidad. Yo le quiero decir a todo el Ecuador que esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren canjear su voto porque no le cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad. Unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. Yo tengo que denunciarlo esto al pueblo ecuatoriano. Vamos a analizar todas las alternativas establecidas en la Constitución para insistir y luchar por esa oportunidad que aspira el pueblo ecuatoriano. Muy bien, ahí el discurso de Guillermo Lazo. Esto fue un video no tan formal, sino más informal cuando él se refería a este proceso porque le dolió la barriga luego de que la Asamblea Nacional vetara aquel proyecto y dejara hacia un lado ese proceso. Claro que sí, obviamente él se queda con las manos vacías y dice bueno, ¿y ahora qué sigue? Se anuncia una muerte cruzada, una muerte cruzada, pero él antes, ya hace un mes, me parece que fue, dijo que no, que eso no iba a pasar, pero ahora se escucha bastante lo de la muerte cruzada con esto. Creo que desde que inició su mandato no ha tenido una buena relación con la Asamblea Nacional y bueno, la Asamblea Nacional, como hemos visto también, ha hecho sus cosas. Se portan como niños cuando son adultos y nosotros decíamos esta Asamblea va por líderes y profesionales ya consolidados y en realidad ha sido todo lo contrario. Ha dado mucho que decir, sí. Y bueno, sobre esta denuncia que hizo igual a los asambleístas, muchos se preguntan por qué no denunció antes, por qué esperó a que archivaran la ley para luego decir que hay algunos asambleístas involucrados en corrupción a asambleístas que le pidieron favores. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ahora? Entonces son las incógnitas que quedan y ahora pues se le pide los nombres de los asambleístas que han pedido estos favores. Así estamos en cuestión de política y creo que los únicos afectados somos nosotros los ecuatorianos. Lo que sí mencionamos es de que el presidente se lanza, hace sus cantinfladas y luego de eso como que alguien le dice ¿Qué pasó, Lazo? ¿Qué hiciste esta vez? ¿Ahora cómo solucionamos eso? Entonces se buscan la vuelta y solucionan ese inconveniente y de alguna forma se la saca. Yo sí creo que esta no fue la manera, la mejor manera de él pronunciarse. Creo que debió de haberlo hecho de otra forma porque en ese momento él estaba pues obviamente con el coraje, con la rabia y desde el coraje y la ira a veces uno suelta palabras que no debe de soltar, que no se piensan en ocasiones. Entonces creo que sí debió pues haber guardado silencio y después con pruebas demostrar que hay corrupción y que se pidieron favores por parte de algunos asambleístas. Dentro de los acontecimientos policiales que se han registrado, que destacamos que hay muchos, todos los días es el pan diario, el pan nuestro de cada día, acostarnos y levantarnos con muertes que no debería ser lo más común, pero ya se ha vuelto común dentro de la sociedad y a propósito es una piedra dentro del zapato para Guillermo Lazo porque no ha hecho nada para solucionar ese inconveniente. Lamentablemente ya se confirmó la cifra que fueron cinco los fallecidos en el tiroteo del nightclub en Esmeraldas. Las víctimas fueron tres hombres y dos mujeres que se encontraban en diferentes lugares del centro de diversión. Luis Mantilla, jefe de policía judicial, dijo que esta balacera iba dirigida a personas seleccionadas anticipadamente y que investigan el móvil del crimen. Habitantes de Esmeraldas decían ya es hora que hagamos una paralización, que no abramos los comercios, que no salgamos a las calles hasta que nos brinden seguridad porque Esmeraldas por lo menos es conocida la ciudad más peligrosa de todo el Ecuador. Un padre al conocer que su hijo estaba en el lugar y fue asesinado manifestó lo siguiente. Mire, yo soy el papá de Miguel Ángel Rojas. Él sale como todos los días a trabajar. Él no sale a andar cogiendo las cosas ajenas, nada. Porque a nosotros aquí todo el mundo nos conoce y conoce a mis hijos, que son los hermanos Rojas, son peloteros. Entonces lo que pasa es que el muchacho se venían a trabajar aquí, como aquí había clientes que salían para ir a dejar el muchacho venir. ¿Qué hora pasó? ¿Qué pasó? A mí me fueron a avisar la casa eso de las seis de la tarde que yo salí de trabajar porque yo trabajo aquí en el Cabezón. Y ahí un amigo me va a decir, anda rápido acá al eclipse que a tu hijo lo han disparado. Me dice, pero vaya que está muerto. Vengo y me encuentro con la novedad. De aquí no me quisieron decir, me mandaron al hospital. En el hospital no hay nadie porque ahí trae a mi sobrina y ella me dijo, porque lo conoce. Entonces aquí lo tienen a mi hijo. Muy lamentable enterarse de esa forma que un familiar que su hijo había sido asesinado cuando el papá decía, pues, él simplemente estaba haciendo la labor de taxi y estos son los daños colaterales que van apareciendo en el camino. Y no solamente es Esmeraldas. También Manaví se encuentra dentro de las provincias con mayor asesinato en lo que va del año. El día de ayer, pues, un policía fue asesinado en plena fiesta de graduación. Ocho años, seis meses y 23 días tenía el cabo Andy Javier Flores Mero, de 29 años, en la Policía Nacional. Fue asesinado la noche del viernes 25 de marzo en una fiesta donde participaba como padrino de un bachiller recién graduado. Ocurrió en la Ciudadela Briones de la Parroquia San Pablo, en Puerto Viejo. Otros invitados a la fiesta resultaron heridos y fueron llevados al Hospital Verde y Ceballos, donde se vivieron desgarradoras imágenes. Según testigos, los sicarios llegaron en motocicleta y dispararon a mansalva, sin importar la presencia de niños, adultos mayores y personas ajenas a cualquier conflicto apartado de la ley. El Teniente Coronel Ábalos Tello brinda más detalles sobre esta. En el circuito San Francisco, tenemos conocimiento que una motocicleta con dos individuos vestidos de negro procedieron a disparar en contra de las personas que se encontraban dentro de la fiesta. Y producto de esto, pues al momento tenemos seis personas heridas que están siendo tratadas aquí en emergencia. Y lastimosamente el deceso de un compañero policía que ha estado como invitado dentro de esta reunión. ¿El nombre de la víctima mortal? El nombre de la víctima mortal, por el momento, es el señor Andy Javier F., que ha fallecido. ¿Él se encontraba como invitado, pero también era familiar de las personas? Según lo que conocemos, se encontraba como invitado y el dueño de la fiesta le había acogido como padrino del graduado. Eso es lo que conocemos como primera indagación. Este compañero trabajaba en el distrito Manta en lo que tiene que ver con compras públicas. Esa es la información que les... Bueno, lamentable acontecimiento. Estamos hablando que cualquier muerte ya es un problema, ya es algo de que no debe suceder. Y más aún si sucede cosas como estas, ¿no? Ya realmente cada que yo salgo de casa pienso, digo yo, no seré yo hoy el próximo cuando voy a comprar a la farmacia, cuando voy a una fiesta, cuando voy a cualquier lado. Ya no hay seguridad. Tú nunca te imaginas también quién está involucrado en algo. Puede ser algún amigo, algún vecino. Incluso, como tú dices, puedes ir a la farmacia, a la tienda y pues que ocurra este tipo de acontecimientos lamentables. Imagínate, en esta semana igual ocurrió que iban a asesinar a un hombre en una tienda y lamentablemente pues no sucede como tal y asesinan a una menor de tres años. Las víctimas colaterales pues se están viendo bastante en los asesinatos que se han registrado en este año. Ya no hay respeto, ya no hay respetación, como dice el niñito de Darwin Sedeño. Son las seis de la mañana, veintiséis minutos. El dolor de cabeza también de esta semana que nosotros tenemos para contarle es la CNSIG. Hizo una manifestación pública a través de su plataforma de Facebook. Habló mucho, pero dijeron poco. Como siempre creo yo. Y este es un dolor de cabeza para los bachilleros que no solamente ha sido de este año, sino ya desde muchísimo tiempo que la plataforma se cae, que hay muchísimos problemas. Entonces no pudieron rendir el examen y la Secretaría de Educación dijo, bueno, mejor cortamos porque no hay la mejor señal. Y ahí dieron sus excusas. Entonces reprogramaron el examen y los estudiantes decían, bueno, ¿para cuándo? Y esto queda para el martes. Así que a prepararse porque el martes 29 de marzo los aspirantes inscritos van a rendir la prueba. Y el día de mañana usted desde las ocho de la mañana podrá entrar al portal y verificar a qué hora le toca. Decía Riva de Neira, que es el secretario de la CNSIG, que no iba a cambiar la hora. Sin embargo, pues hay que estar pendiente del correo para ver si le toca a las 10 de la mañana, 8 de la mañana, 1 de la tarde o 3 de la tarde, que eran los horarios que estaban programados para el día miércoles. Me parece que fue, no recuerdo muy bien el día porque a veces ando perdida con los días, pero así estaban más o menos establecidos los horarios. Mucha suerte para los que van a rendir este examen que algunos lograron darlo y dijeron las autoridades que se les iba a ser válida la nota. Otros que no lograron, que solamente se quedaron con ciertas preguntas por responder. Dijeron, bueno, ustedes pueden volverlo a dar, igual las personas que lo dieron y quieren volverlo a dar, lo pueden volver a dar. Entonces existe esta oportunidad y mucha suerte nosotros les deseamos en este examen. Claro que sí. Recuerden que cada sábado estamos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, Ciudad al Día FM. Hay redes sociales, busquen Facebook, YouTube, Instagram. Estamos Ciudad al Día. Y a propósito de educación, pero esta ya no es un dolor de cabeza, sino una celebración. La unidad educativa 5 de junio, en esta semana, nos invitaron y ahí estuvimos presentes y elaboramos una nota para dar a conocer cómo estuvo la graduación de sus bachilleres. Confiere la ley y el Ministerio de Educación los declaro bachilleres en ciencias. El martes 22 de marzo a las 14 horas, la unidad educativa 5 de junio incorporó a 56 jóvenes y señoritas como bachilleres en ciencias. La licenciada Juliana Burgos, directora de la unidad educativa, manifestó que fue un periodo con sentimientos encontrados, ya que dadas las condiciones, la presencialidad no fue posible. Como lo mencionaba en mi discurso, pues sí nos dejó un sinsabor, ¿no? El hecho de no haber estado en la presencialidad los dos últimos años, pero se los ve muy contentos. Así que creo que los recuerdos igual ellos se los llevan en la memoria. La satisfacción del trabajo cumplido queda, pero la proyección de los jóvenes aún está por empezar, ya que tendrán que elegir el mejor camino para encontrar su vocación y desarrollarla. Que continúen, que continúen, que aquí no se ha acabado todo, que todavía les queda un camino muy largo por recorrer y como les decía también, pues que espero el día de mañana decirles, colegas, ¿por qué no? José Antonio Pinergote Zambrano nos cuenta su experiencia como estudiante en esta institución y los retos a los que tuvo que enfrentarse para cumplir esta meta. Me siento muy bien, agradecido, todo el esfuerzo que hice para estar en este lugar, llegar hasta esta cima y poder graduar. Esto es difícil, por lo que a veces no había cómo estudiar. Perdí casi unos dos años por motivo de que estaba lejos, no había un colegio cerca, pero gracias a Dios me vine a la ciudad y puedo estudiar en un colegio que está cerca de mi casa y ahora estoy aquí cumpliendo mi sueño en graduarme. El sueño de José es ser profesional en contabilidad, por lo que ya está pensando a qué universidad aplicar para lograrlo. Pues seguir estudiando, seguir preparando, poder entrar a la universidad con una carrera y seguir adelante. ¿Qué carrera es la que tú quieres? De contabilidad. Hasta el momento se puede contabilizar la incorporación de más de 1.500 estudiantes, pero esta cifra aumentará ya que hasta el 31 de marzo las unidades educativas tienen como plazo realizar esta actividad. Así lo comenta Jimmy Andrade Molina, director distrital de educación en El Carmen. El triunfo de nuestros estudiantes, seguimos hasta el 31 de marzo condecorando estudiantes, graduando, incorporando a estudiantes, celebrando la vida, en fin, celebrando la vida, haciendo parte de esto social que ya nos hacía mucha falta. Hasta ahora ya mi mano casi no da, hemos firmado como unos 200 y tantos títulos de bachilleres casi que por semana. Entonces, seguimos firmando, yo creo que sí un número establecido, unos 1.500 estudiantes más o menos se incorporan sin considerar la macro que aún no está, que es la unidad educativa del Carmen. Se han incorporado ya hasta ahora unos 1.000, 1.500 estudiantes y esperamos todavía las instituciones más grandes que están entre el 24 y el 25 de marzo para su fecha de graduación. Los docentes estarán realizando sus actividades hasta el 1 de abril, luego tendrán dos semanas de vacaciones y regresarán tentativamente el 20 de abril, aunque el inicio del periodo escolar será en mayo. Estamos muy contentos también de saber que pues como va yendo la situación ya tendríamos la presencialidad para ese tiempo. Por ahora felicitamos a los jóvenes y señoritas que tienen un largo camino por recorrer. Cuando nosotros salimos del colegio pensamos que ya la vida se nos va a hacer más fácil, pero ahí es donde nos damos cuenta que recién empieza. Así que a seguir una carrera universitaria, a emprender también que ahora es tan importante, a buscar opciones para crecer. Así que estamos contentos de que esos sueños puedan ahora, que ya nos estamos reactivando como sociedad post pandemia, puedan también conseguirse todos esos objetivos. Para Ciudad al Día, Karim Ponce. Felicidades a los jóvenes y señoritas que se incorporaron en la unidad educativa 5 de junio en esta semana. Ya viene luego de la pausa el ingeniero Luis Lohor. Saludos a Fernando Nando Jaramillo que está saludando a todo el equipo de Ciudad al Día y felicitando al programa 098-428-1050, el número telefónico de Ciudad al Día. Buenos días ingeniero, gracias por estar acá. Bienvenido a nuestro segmento de Agropecuaria al Día. Buenos días, buenos días over, buenos días compañeros, buenos días a los amigos oyentes. Siempre es un gusto venir y estar acá en la radio compartiendo y conversando lo que tanto nos gusta, el tema agrícola. Hoy las lluvias que tanto esperábamos pasaron de ser, bueno, empezaron a ser ya una preocupación. Estamos viendo ya videos y ahora con tanta tecnología de inundaciones en ciertos sectores bajos del campo donde ya empieza a provocar estragos estas lluvias. Esperemos que solo sean en sectores donde haya cultivos y no donde haya personas ni animales y que no sea más grande la cosa. Esta semana vamos a estar hablando de abono orgánico, ingeniero, ¿no? Sí, quería presentar al invitado especial, el ingeniero Ronay Sedeño. Él dentro de todas las cosas que ha hecho ha trabajado en el MAGAP y luego ha estado trabajando también en el municipio, en el GAT. Y actualmente es asesor en una empresa que trabajan con productores que tienen certificación orgánica. Entonces, como es nuestra característica, estamos trayendo especialistas. Ya la semana pasada, hace tres semanas, hablamos de cigatoca negra, un problema que tenemos por el tema de las lluvias. Hablamos de picudos y nematodos, el tema de volcamiento. Y la semana pasada ya hablamos de fertilización, pero fertilización química. Entonces, esta semana queremos abordar un poco el tema orgánico para ir sopesando las ventajas y también los costos. Entonces, quiero dar el paso al ingeniero Ronay para que se presente y empezar ya el tema del día de hoy. Muy buenos días, colegas. Buenos días a los radioescuchas. Esta importante emisora, ¿cómo es la eco? Mi nombre es Ronay Sedeño, trabajo en Tierra Orgánica como técnico de la empresa y también soy productor orgánico en Plátano, con certificación grupal. Listo. Ingeniero, un gusto nuevamente tenerlo acá, que esté invitado. Gracias por venir. La primera pregunta, ¿por qué es importante el abono orgánico? ¿Qué son los abonos orgánicos? ¿Y por qué es importante su uso? Bueno, los abonos orgánicos prácticamente son abonos de fuentes de las mismas propiedades, desechos de animales, desechos vegetales. Y es muy importante porque ayuda al suelo a mejorar en muchas características. Si bien recordamos, en antes, muchos años, cuando teníamos las montañas, nuestros cultivos no necesitaban ningún tipo de abono, porque justamente la materia orgánica que se concentraba allí, por el desecho de las montañas, por tantos años, eso pues daba prácticamente la fertilidad a los suelos y también nutrían las plantas. Entonces, eso se ha perdido con los años y es por eso que nosotros tenemos que volver a implementar este tipo de abono. Ingeniero, ¿qué se considera un abono orgánico? Dentro de esto, a ver, ¿podemos decir que el estiércol como tal es un abono orgánico, la gallinaza como tal es un abono orgánico, o ya es un proceso en el cual tenemos un producto, llámese un bocache, un composto, un viol, lo que se considera un abono orgánico? Bueno, para los abonos orgánicos, realmente ya es más un compuesto de algunos ingredientes. En este caso, los estiércoles de todo tipo de animales, sea vacuno, porcino, de aves, son las fuentes principales, que unido a otros ingredientes, pues ya homogenizan y le dan de característica a un abono con más propiedades. Ya, dentro de estos abonos orgánicos que estamos conversando, sería interesante tratar dos o tres de ellos. Si quisiera empezar, Ingeniero, hay varios abonos, por ejemplo, el viol, el bocache, el composto, pero por la ventaja y rapidez de hacerlos y las ventajas nutricionales que tienen, no sé si podemos empezar con el bocache, viendo cuáles son sus ventajas y cómo prepararlos para que el agricultor pueda tener un abono rápido, eficiente y a bajo costo. Una de las cosas interesantes que estamos viendo y que estamos tratando en este programa con el tema orgánico, primero es por la salud del suelo, la salud de las personas y segundo, por el costo. Estos abonos orgánicos son de muy bajo costo y está comprobado que si usamos solo abonos orgánicos en un cultivo, funciona muy bien y no hay mayores problemas comparándolos con los abonos químicos. Entonces, Ingeniero, quisiera ver si podemos tratar el tema del bocache en principio. Bueno, antes de entrar en materia con el bocache, las ventajas de los abonos orgánicos son múltiples. Por ejemplo, vamos a citar algunas, recuperan la materia orgánica del suelo, que es lo que se ha perdido con tantos años ya de uso del suelo y de no incorporación de ningún material. La fijación del carbono en el suelo, mejoran la estructura del suelo, retienen la humedad. Importante a veces cuando hay sequía y nosotros tenemos cultivos con la aplicación de abonos orgánicos, pues ayudan a retener esa humedad y no sienten mucho la sequía. Mejoran el pH del suelo y lo más importante también, pues que son alimentos para los microorganismos del suelo y también aumentan la población de microorganismos en el suelo. En conclusión, pues estos abonos orgánicos mejoran las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. Como tal, todos los abonos orgánicos tienen esas características como ventaja. Hablando un poco ya del tema de abonos, el Bokashi, por ejemplo, es un abono sólido, es un proceso de fermentación que acelera la degradación de la materia orgánica. Este abono lo podemos tener desde 18, 15 días hasta 30 días. Va a depender de la fuente que utilicemos como sólido. Por ejemplo, allí en el Bokashi, nosotros necesitamos el estiércol, necesitamos tierra, necesitamos carbón molido, necesitamos cono de arroz, ceniza, melaza, levadura y los famosos microorganismos ya en su parte activada. Entonces, necesitamos también lo que es el tamo de arroz, puede ser viruta de madera, entonces va a depender ahí los días de fermentación, va a depender de estos ingredientes. Por ejemplo, si utilizamos un tamo de arroz, ese es de más fácil degradación que una viruta de madera. Entonces, allí los días se nos alargan un poco, pero siempre este abono es el más rápido, comparado con un compost, por ejemplo, que dura hasta 3 meses. Acá lo podemos tener entre 15 a máximo 30 días. Ingeniero, dentro de la preparación del Bokashi, ¿cuáles son las funciones que cumplirían cada uno de estos productos? Por ejemplo, el estiércol, la gallinaza, el tamo de arroz, la ceniza, ¿podemos tratar cuáles son las funciones que cumplen dentro del Bokashi en sí, dentro del producto que vamos a hacer? Un poquito rápido. Explicando un poco, ¿no? El tema, ¿cuáles son las funciones? Claro. Sí, dentro de los estiércoles, pues, sea la fuente de que sea, puede ser estiércoles de aves, de cerdos o de bovinos. Bueno, los ingredientes de estos es porque tienen las concentraciones de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y los otros microelementos que necesita la planta para desarrollar. Claro que no lo tienen en unas cantidades como lo vemos siempre y lo conocemos con los fertilizantes de origen químico, pero estas cantidades aunque sean mínimas son absorbidas por la planta. Esa es una de las ventajas también que aunque sean mínimas cantidades la planta lo toma. Entonces, hablando del estiércol, pues, proporciona los elementos principales para la planta. También proporciona material orgánico. En lo que tenemos que ver con el material inerte, lo que es el arroz o la viruta, prácticamente es una fibra que también, pues, ayuda a la parte de la incorporación del carbono. Tenemos también el carbón molido. El carbón molido prácticamente es una fuente de minerales, de muchos minerales. Entonces, estamos hablando aquí que todos estos componentes micros hacen de un abono ya un componente bastante saludable porque tiene una diversidad de minerales, de elementos y de algunos otros ingredientes como son aquí, por ejemplo, el microorganismo. Estos microorganismos se encargan de desdoblar las partículas orgánicas y también, pues, una vez incorporado en el abono van al suelo y también van a multiplicarse allá. Entonces, estos microorganismos tienen múltiples funciones. Estos microorganismos, si nos ponemos a hablar hoy día de los microorganismos, tal vez que ni terminamos porque entre las funciones más principales pues es que desdoblan la materia orgánica, captan ciertos nutrientes, por ejemplo, hay algunos microorganismos especializados de captar el nitrógeno atmosférico y ponerlo a disponibilidad para la planta. Otros microorganismos se encargan de desbloquear los suelos y también asimilar o poner asimilar el fósforo y así. Otros microorganismos ayudan a enraizar, otros microorganismos ayudan a captar el agua. Entonces, esta gama de microorganismos es tan, pero tan maravillosa y también fructífera en el suelo ya que a través de ellos pues también los abonos pueden hacer su función. Y justamente la semana pasada estuvimos hablando también del tema de tricodermas y boberias como microorganismos que nos ayudaban al control de nematodos y picudos. Justamente hablando de las ventajas de los microorganismos. Dentro del Bokashi ya una vez que tenemos especificados los materiales como usted los nombraba el estiércol, el acerrín o la viruta, la ceniza, el carbón, la melaza, los bioles en este caso o los microorganismos eficientes, una vez que tenemos todos estos ingredientes llamémoslo así, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellos? ¿Cuál sería el proceso para empezar a hacer el Bokashi? ¿Cómo lo desarrollaríamos? Y una vez que ya tenemos desarrollado el producto ¿cómo lo deberíamos utilizar de manera eficiente? Bueno, allí de todas maneras hay una hay receta recetas no tan tangibles o no que pueden variar o sea, no son una máquina de fuerza estas recetas porque puede ser pues de algunos materiales que encontremos lo importante que en estos abonos orgánicos es que se tiene que optar por utilizar lo que se tiene a mano en las fincas entonces no es que si de pronto yo no tengo el tamo de arroz tengo que irlo a conseguir lejos sino que si no tengo el tamo de arroz consigo la viruta que está más cerca entonces una vez teniendo todos estos ingredientes lo que se realiza allí pues es una mezcla como tipo tipo mezcla valga la redundancia de los señores constructores donde homogenizan ahí la arena el cemento y el ripio entonces acá se homogeniza la tierra el estiércol el alimento que es para los microorganismos en este caso que es el cono de arroz o el salvado se homogeniza allí la ceniza la melaza también como fuente energética para los microorganismos y como fuente mineral también todo esto de aquí tal y cual se hace una mezcla con unos montículos va a depender de la cantidad que se realice entonces una vez hecha esta mezcla pues se agrega agua hasta tener pues la humedad en la prueba de puño y aplicando pues adicionando todos todos los otros ingredientes líquidos como la levadura y los microorganismos una vez que ya está esto de aquí podemos tener una altura hasta de 80 centímetros y de largo lo que se tenga que hacer de ancho no tanto porque permite pues esto de aquí lo vamos a luego a voltear entonces tenemos que ver que nos permite hacer este trabajo de volteo entonces una vez estando homogenizado todos estos ingredientes lo que se realiza es la cubrición se cubre con un plástico de preferencia de color negro para que no entren los rayos del sol porque recordemos ahí que va a haber una fermentación aeróbica en donde van a estar activados los primeros días o las primeras horas una cantidad enorme de microorganismos entonces allí con cubrirlo con el plástico pues hacemos que este abono eleve una temperatura entre 70 a 75 grados centígrados que es allí en la primera fase en donde los organismos patógenos se eliminan por causa de la temperatura la ventaja del bocachi es que es un abono justamente que está muy rápido si nosotros nos ponemos a preparar abonos orgánicos regularmente el compost que es el más conocido va a demorar aproximadamente tres meses pero el bocachi lo podemos tener si hacemos bien los procesos en 15 días ya podríamos tener un abono listo para empezar a utilizar cada uno de estos elementos nos va a proveer de algo específico dentro del proceso de nutrición de nuestras plantas y lo interesante es que estos abonos orgánicos no tienen una contraindicación nosotros podemos empezar a usarlos en nuestra finca desde la siembra hasta el crecimiento inclusive antes de la cosecha de nuestros productos y no tenemos contraindicaciones entonces primero son muy fáciles de hacer segundo son muy rápidos de hacer una vez que empezamos con la primer cama se podría decir la siguiente semana podríamos empezar con otra cama y tendríamos si hacemos esto una secuencia cada semana o cada 15 días que sacar una cama para abonar entonces como dijo el ingeniero no son materiales que son difíciles de conseguir los podemos tener en nuestra finca o no son difíciles de conseguir entonces la ventaja de una de las principales ventajas del bocachi es que lo podemos hacer y es muy eficiente ya nosotros hemos trabajado por ejemplo en plátano con bocachi y así nos ha ido muy muy bien dentro de los procesos que se han hecho en el siguiente en el siguiente segmento diga ingeniero cabe recalcar algo por ejemplo esta parte del inicio de la fermentación del abono es importante porque eliminando las bacterias o los microorganismos patógenos pues tenemos ya un abono más eficiente y que también es de calidad calidad sanitaria en este caso recordemos que hoy en día pues existen ya bastantes exigencias en certificaciones Global GAT BPA inclusive normativas orgánicas en donde se limita un poco el incremento o la aplicación de estos productos frescos al menos en hortalizas llamelo así porque va el consumo de estas hortalizas es más pronto a la cosecha entonces también garantizamos que sanitariamente va un abono de buena calidad en el siguiente segmento vamos a hablar de los violes su aplicación y un poco el tema de la certificación orgánica también productos orgánicos seguimos hablando de agricultura abonos orgánicos importantes para el desarrollo de nuestras plantaciones no solamente el plátano también el cacao y todo lo que nosotros querramos producir en nuestras fincas ya habíamos dicho que alguien bien nutrido alguien bien comido con todos los alimentos y vitaminas y vacunas es medio difícil que se puede enfermar fácilmente entonces más o menos por ahí va la cosa con este abono orgánico pues también justamente está el propósito de que las plantaciones vayan recibiendo las cosas como se deben dar el tratamiento como se debe dar pues y lógicamente la plaga esa que nos está infectando a cada momento nuestras plantaciones va amenorando ingeniero si es muy importante entender que el manejo orgánico de nuestros cultivos se puede hacer lo interesante del programa hoy es que veamos también que la parte orgánica funciona es eficiente y nos ayuda mucho en nuestros cultivos para terminar el tema del bocachi una vez que tenemos los ingredientes los mezclamos tenemos cada al principio tres días dejamos tapado luego estamos volteando una vez o dos veces el día dependiendo de la temperatura hasta aproximadamente los 15 días cuando ya esté preparado esta tierra orgánica que vamos a preparar ya no tenga ningún olor y ya no tenga una temperatura si hacemos bien los procesos en 15 días podemos ya tener abono orgánico de lo contrario nos vamos a demorar probablemente una semana más pero ya vamos a tener entre 15 y 21 días un abono listo para usar en nuestras fincas no vamos a andar en el tema por el tema tiempo en la radio pero si vamos a tratar dos temitas más que son muy importantes el tema del viol nuevamente de una forma rápida y el tema de ya la certificación orgánica y el trabajo con productos orgánicos que está haciendo el ingeniero Ronei entonces ingeniero continuamos con el tema del viol al otro puntito que se me haya quedado y luego continuamos con el tema del trabajo ya orgánico bueno así como tenemos los abonos sólidos también hay los abonos líquidos el viol es uno de ellos pero existen muchos abonos líquidos más podemos mencionar a los mismos microorganismos activados fuentes también requeridas de acuerdo a análisis de suelo podemos nosotros realizar un plan de fertilización orgánica en donde podemos hacer si es que nos falta potasio un biopotasio si nos falta magnesio un biomagnesio y así para cada elemento podemos dirigirnos y hacer un abono líquido específico en el caso del viol pues también lo podemos enriquecer y prácticamente es el más completo entonces en el viol es una vuelta una fermentación anaeróbica o sea es sin aire en donde aquí pues los tanques tienen que ir si lo hacemos en tanque tienen que ir bien tapados el éxito de estos abonos es que esté herméticamente cerrado bien sellado entonces allí pues vamos a también a poner ingredientes ingredientes de los cuales por ejemplo en un tanque de 200 litros vamos a poner estiércol otra vez de contenido ruminal vamos a poner suero en un tanque de 200 litros vamos a poner de estiércol dos tachos de 20 litros de suero pues vamos a poner entre 4 a 5 canecas o pomas de 20 litros va de acuerdo a donde estemos vamos a colocar también leche 2 litros melaza 6 litros harina de roca como fuente de fósforo 4 kilos la ceniza como fuente mineral fuente de silicio también pues vamos a colocar 3 kilos el carbón molido también vamos a colocar 2 kilogramos es importante el uso aquí de levadura la que se utiliza para los panes al inicio esta levadura cumple una función de arranque es la que le va a dar explosión es la que le va a dar la fermentación inicial al albiol también lo podemos nosotros ahí enriquecer bueno aquí va también una cantidad de leguminosa a razón de 5 kilos o sea 11 libras de leguminosa picada tiene que ser bien picadita hablando de leguminosa pues lo que tenemos en la finca puede ser caraca puede ser hoja de maní forrajero puede ser de yuca ratón bueno lo que se tenga esto es lo importante que podemos tener opciones en las fincas muchas lo podemos enriquecer a este viol y lo convertimos en un viol enriquecido si ahí nos tocaría también agregar sales permitidas como los sulfatos sulfato de zinc sulfato de manganeso sulfato de hierro sulfato de magnesio la ciolita también sulfato de potasio entonces este de aquí es un es un preparado con mucho más componentes inclusive con mucho más minerales recordemos por ejemplo que sin sin hacer mala propaganda a veces los los fertilizantes químicos vienen solo con la formulación npk y a veces le agregan npk calcio magnesio y azufre pero se o sea no no tenemos las otras fuentes que la planta lo requiere los otros micro microelementos el zinc el hierro el cobalto cobre etcétera entonces en estos abonos si están disponibles esos microelementos es una ventaja más la ventaja de preparar los violes nuevamente casi todos los elementos los tenemos en la finca muy poco hay que comprar y los que se compran son de bajo costo entonces a nosotros tener esto nuevamente tenemos los bocachis en el suelo los violes que se utilizan de manera foliar o en el suelo también y son diluibles entonces una vez que ya tenemos el producto fermentado una vez que ponemos todo esto en un tanque lo cerramos hacemos todo el proceso que hay que hacer para que se prepare o se fermente este viol cuando ya lo tenemos listo después de un tiempo puede ser 30 días puede ser 25 días 40 días dependiendo de las condiciones ambientales estos violes los podemos diluir y lo interesante de ellos es que en 200 litros nosotros tenemos suficiente para una buena cantidad de abonar nuestra finca entonces nuevamente tomando en cuenta desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de eficiencia estos abonos orgánicos nos ayudan mucho a bajar todo lo que es costos y a mejorar los rendimientos de nuestra finca quizás un poco más lento el proceso comparado a los abonos químicos pero funcionan a más largo plazo en el momento en que ellos empiezan a trabajar ingeniero no vamos a andar más en el tema de los violes por el tema tiempo quisiéramos hablar un poquito del tema de la certificación orgánica del trabajo que usted está haciendo actualmente con esta empresa y cuáles serían las ventajas de trabajar ya como certificación orgánica en los últimos cinco minutos bien bueno antes de entrar en el tema de lo que se está haciendo acá con productores solo recordar que hoy en día los costos de los insumos sintéticos se han disparado se han elevado tanto que una urea que costaba creo que 21 dólares hoy ya cuesta 52 y con este conflicto Rusia-Ucrania pues creo que sigue todavía elevándose porque justamente Rusia tiene la fuente de algunos de estos fertilizantes entonces tenemos opciones alternativas como son estos abonos orgánicos que son múltiples que podemos hacer y también bajo costo lo que dijo usted impacto ambiental positivo porque no vamos a contaminar o la contaminación es reducida otra de las ventajas también es que el operario que elabora o que hace aplicaciones pues no tiende a enfermarse o contaminarse como lo hace con otros insumos bueno en sí pues ya tocando un poco el asunto pues aquí nosotros hemos estado trabajando ya hace un año ya con certificación orgánica grupal entonces nos ha permitido también acopiar y vender esa fruta a un precio más razonable un precio diferenciado pese a que el mercado que tenemos ahora es un mercado nacional estamos hablando ingeniero que actualmente la certificación orgánica que tiene la organización que en la cual usted elabora es básicamente en plátano pero la certificación orgánica se hace a nivel de fincas entonces si el agricultor tiene por ejemplo dentro de la finca cacao tiene frutas también entran dentro de la certificación o no entran bueno para para nuestro caso se toma nomás el cultivo plátano porque es el cultivo o el rubro que se está comercializando entonces de pronto allí se le pone más empeño porque se tiene un ingreso si se puede hacer certificar otros productos de la finca con determinado plan de manejo para cada cultivo pero allí o sea con el con el enfoque de comercialización no lo tenemos porque hoy día la empresa exporta pitajaya y maracuyá orgánica y a nivel nacional comercializa lo que es el plátano orgánico ingeniero cuál sería la diferencia el agricultor me va a decir la la respuesta no Luis pero mira yo no puedo hacerme orgánico porque los costos están altos los insumos están altos entonces a mí mi cultivo no me responde si yo vendo mi caja de hechos la vendo a 3 dólares a 4 dólares no me responde hablando en centavos por kilo estaríamos hablando de que el agricultor hoy día está vendiendo entre 8 y 10 centavos el kilo de plátanos hecho cuál sería la diferencia en precio estaríamos hablando con respecto a ya tener una finca certificada orgánica porque hay que llegar al proceso y hay que llegar a la finca certificada cuál sería la diferencia en precio aproximadamente bueno la diferencia con lo que me está comentando usted es bárbara o sea es bastante nosotros desde enero del 2021 hemos comercializado el kilo de plátano a 30 centavos con miras o con visión o proyección de ir al incremento porque recuerde que le digo que estamos con un mercado nacional entonces la meta nuestra es llegar a los mercados externos y para eso estamos trabajando y en donde allí pues prácticamente el mercado externo si paga por una fruta orgánica un precio más elevado y hay que entender ingeniero a ver 30 centavos el kilo estamos hablando de que cada caja de 70 libras 9.40 el agricultor debería estar cobrando 9.40 si está certificado orgánico si hace el proceso si entra al proceso si cumple con los estándares que se piden en certificación orgánica cabe recalcar que esta es una fruta como que fuera una caja dejecho de grueso porque prácticamente nosotros vendemos ahí el mellizo el rojo el aruñado porque la calidad física externa por el mercado que tenemos el mercado interno que tenemos es mercado de snack de pelados entonces la calidad externa no interviene en nada más bien solo le interesa es la calidad interna que sea sana una fruta limpia de residuos químicos primero si hacemos un bocaccio y un viol nos baja el costo y es lo que lo que nos permite la certificación orgánica si dejamos de usar insumos químicos para controlar malezas nos baja el costo porque están elevados al hacer todo esto bajamos costo y lo mejor del caso es que vendemos a mejores precios estamos vendiendo una caja la estamos vendiendo al precio que un agricultor vende tres cajas hoy día de plata no es hecho entonces hay ventaja por los dos lados primero bajamos costos porque podemos preparar nuestros insumos y segundo vendemos a mejores precios como llegamos a esto llegamos a esto con la certificación que es un proceso yo agricultor no puedo en este momento decir soy orgánico porque dejé de fumigar un mes en la finca o porque he aplicado tengo que seguir un proceso de cuánto tiempo ingeniero más o menos para poder entrar ya en el orgánico si cabe recalcar que este justamente es un proceso y un proceso a mediano y a largo plazo en el caso nuestro pues para ser orgánico debemos de tener cero residuos en análisis de suelo y eso se lo logra entre tres años hacia arriba tres años de que no se haya aplicado herbicidas ni ningún insecticida ni nada que tenga que ver con los productos químicos ingeniero no sé si ya como última parte podría usted darnos un número de teléfono o de pronto algún agricultor necesita algo de información sobre el tema orgánico para que usted lo pueda asesorar y de pronto pueda inclusive entrar en la organización y entrar en estos procesos como una ayuda para el agricultor y también como una ventaja para la empresa que está haciendo esto hay que entender que la certificación orgánica es una certificación que nos empieza a pagar bien algo que en el plátano no existía pero hay otras certificaciones hay una certificación que se llama Fair Trade o comercio justo que también es interesante como nos pagan y que también hay que trabajarla pero que el agricultor tiene que ser mucho más sería constante en los procesos para poder entrar a estas certificaciones entonces ingeniero si me gustaría que nos ayude con su número de teléfono al aire para poder que el agricultor pueda ubicarlo de pronto si necesita algo más y ya en la última parte bien para quienes desean pues mi número es el 0980 511 421 repito 0980 511 421 ronel cedeño ronel cedeño este ingeniero ya en el cierre cuál sería la frase para terminar la frase que trae debajo de la debajo de la manga para terminar el programa del día de hoy con la parte orgánica bueno decirle que este es un proceso bonito un proceso realmente limpio en donde las familias se sienten contentas porque se produce un producto sano valga la redundancia en donde no tenemos ningún problema de contaminación para las familias para el consumidor final y también somos retribuidos cabe recalcar que hoy día la gente consumidora o el consumidor final con esto de la pandemia sabe que tiene que alimentarse de mejor manera y que más pues en el exterior si tienen identificado bien esto y es donde están pues los nichos de mercado de productos orgánicos hoy en día no solo se está creciendo bastante aquí mismo en Ecuador ya se comenzó un poco a reactivar esta agricultura orgánica pero Perú y Colombia pues lo tienen mucho más entonces el asunto va por buen camino y éxitos a todos muchas gracias ingeniero siempre un gusto tener a un especialista acá en la radio con nosotros con nosotros esperamos estar nuevamente si Dios lo permite la próxima semana un gusto Ober que pena que en tu caso no hayas podido dormir anoche por la lluvia la pregunta por qué está lloviendo hermano es el invierno eso no lo vamos a cambiar hoy estuve viendo lo del Inami de pronto a ver si ha coincidido incluso estábamos nosotros revisando el clima y como que coincidió como que la está pegando y hay que tomar en cuenta esto el tema de la lluvia el día miércoles que llovió nos cayeron 62 milímetros en los medidores esto es aproximadamente 62 litros por metro cuadrado es como que tú vas a hacer tres pomas de agua en un metro cuadrado imagínate eso en una hectárea de 10 mil metros cuadrados estamos hablando de 620 mil litros entonces es muchísima agua que cayó o sea anoche cayó más porque son como siete horas de agua yo creo que anoche cayó más no tengo el reporte todavía ya el día lunes los compañeros del Magape en el Carmen que hacen este trabajo de hacer estos reportes lo podemos conseguir y la próxima semana ya hablamos pero hay que tomar en cuenta que esto nos causa afectaciones no solamente inundaciones dentro de las fincas sino que el agua en la finca ya no entra ya no entra hacia dentro del suelo sino que ya tiene que correr el vaso se rebosa el vaso se rebosa y esto nos causa escorrentía y que es la escorrentía toda la materia orgánica todo lo bueno que está en el suelo se lo va llevando por eso ustedes ven que los ríos empiezan a ponerse cafés cafés oscuros porque hay mucha materia orgánica mucha tierra que se está yendo entonces aquí es donde entran los procesos orgánicos organizados en los cuales no fumigamos o no hacemos aplicaciones solo chapias y esta maleza que está en el suelo nos ayuda a retener y que no se vaya tanta la materia orgánica es muy interesante el proceso orgánico y muy interesante ver cómo interactúa con los temas climatológicos también entonces si quisiéramos para una próxima oportunidad volverlo a la mitad al ingeniero dentro de unas semanas para tratar nuevamente el tema orgánico muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a los radioescuchas esperemos la próxima semana estar nuevamente aquí son las 7.47 minutos tenemos una persona que ha llegado a nuestro estudio de radio él quiere hacer conocer un hecho lamentable que ha sucedido en esta semana vamos a conocer claro está vamos a dejar luego registrado a través de una fotografía su copia de cédula para tenerla nosotros acá pero por el momento vamos a conocer su nombre y apellido buenos días acérquese al micrófono para poder dialogar muy buenos días mi nombre es Darwin Javier Zambrano Pazmiño ver a la conversa a mí me tocaba hacer cajas ayer y hoy día entonces salí bien de mañana como es lo lo típico de nosotros los plataneros salir bien de mañana y temprano el trabajo entonces como no iba muy de mañana me iba a comprar una guata no cobraba dinero entonces fui al cajero cajero del Banco Pichincha aquí el Carmen entonces yo me acerco al cajero del Banco Pichincha a retirar dinero a lo que yo llegué estaba un señor este de tés canela gordito acento este nosotros lo llamamos paisano o sea serrano serrano entonces él estaba ahí ¿cuántos años más o menos? él tenía más o menos la edad unos 35 años ya entonces yo me acerco hacia él o sea no me acerco a él sino que me quedo en la parte de atrás esperando que él saque dinero entonces él estaba retirando dinero y en ese momento no le salió dinero a él entonces me dice vas a sacar dinero y lo digo así acérquese usted porque a mí no me sale en lo que él me dice acérquese usted él me dice él me toca el hombro así y dice siga y entonces yo cojo dentro del cajero e ingreso mi tarjeta que en ese momento era la mía no era la que él me cambiaba correcto entonces yo adentro pongo mi tarjeta pongo mi clave y no me sale dinero me sale que no podía sacar dinero entonces yo le digo chuta no sale me dice a mí tampoco me salió me dijo él que estaba al lado mío pero yo pensando que él me quería ayudar claro yo soy una persona sana como todos los manabas bondadosos que somos pensaba que yo tenía un pensamiento sano no era una persona mala entonces yo dejo que él me como que él me ayude me dice déjeme ver dice déjeme su tarjeta ya la vio así dice pero límpiala dice y me la quita de la mano me la quita de la mano de mi mano y coge y se la limpia en la chompa y ahí le hace el cambiazo ahí es que me hace el cambiazo digo que ahí me lo hace porque él me dice ya ahí sí métala dice para ahí sí coge ahí yo cojo la ingreso del cajero entonces en el cajero a lo que yo la ingreso él estaba atrás mío pero yo dije me estaba ayudando o sea él estaba viendo la clave yo ni siquiera tapé los números para que no vea correcto entonces yo cojo en ese momento pongo la clave en lo que yo pongo la clave y me sale la tarjeta bloqueada pum no me coge y en ese momento cuando ya yo puse la clave yo me di cuenta que él cogió y se retiró y caminaba bastante rápido y se fue caminando rápido o sea puede incluso haber utilizado escopolamina para poder bobearlo un poco creo que sí usted ya se sintió un poco mal en ese momento en el momento no o sea no me dolía la cabeza ni nada sino que estaba como como tonto como embobado como como que o sea como que todo me parecía normal como ha ido como ha ido así entonces él se retira y yo me pongo me pongo sospechoso y no sé por qué se va caminando muy rápido se fue caminando rápido y bueno a ese que va rápido y yo pero se me hacía extraño porque no retiró dinero él se fue y no retiró dinero entonces bueno seguí ingresando la tarjeta la ingresé dos veces más y ya me salió la tarjeta bloqueada la tarjeta bloqueada la tarjeta bloqueada y yo le digo al compañero que andaba conmigo en el carro le digo oye se me ha bloqueado la tarjeta me va a tocar le digo que me prestes dinero porque no tengo dinero vamos a comprarle una guata y si usted presta me dijo el compañero que andaba conmigo de trabajo entonces yo me voy al noveno en Guata arriba al frente del parque de las madres en lo que yo voy llegando con el carro pum me lleva un mensaje usted ha retirado 500 dólares ¿cómo? si yo no he retirado dinero le digo el man que andaba conmigo se me hace extraño le digo el man pide la guata rápido que nos vamos voy a hacer consulta para ver si es que qué pasó estábamos hablando que es de mañana todavía 7 y tanto eso era perdón la hora que yo llegué al cajero eran las 6 y 35 ya bien temprano en el momento que yo estaba en la tarjeta ingresando y todo se hicieron las 6 y 42 yo llego a las 6 y 45 arriba del man en Guata ahí me llega el mensaje fue inmediato entonces yo digo dinero esto está raro le digo al compañero que andaba conmigo vamos a ver le digo al cajero y llego vuelta al cajero pero no me daba cuenta ni siquiera y mi compañero me dice oye pero esta tarjeta tuya es rara dice porque no tiene nombre la mía tiene nombre la tuya no tiene nombre le digo no pero bueno yo no me daba cuenta yo estaba como ido no me daba cuenta de que la tarjeta no era mía me la habían cambiado voy vuelta al cajero llegando al cajero me encuentro con un tipo me dice full la mano de dinero me dice se asusta cuando yo llego se asusta se preocupa me dice vas a retirar el dinero si hay dinero me dice el man así porque yo no lo conocía a él y yo lo veo que él sale como a precipitar o sea no corriendo sino caminando rápido pero era otra persona no era la misma parece que ellos hacen el cambio y ahí mandan a otros a retirar dinero no el mismo que hace el cambio de la tarjeta eran dos eran dos porque le digo que en el auto que ese se subió el que yo le digo que se retiraba del cajero con dinero ese subió al carro y había otro tipo atrás de teznera pero no me daba cara yo digo que era el mismo que me cambió la tarjeta entonces ellos se suben al carro y el carro era sin placa era un auto plomo un auto gris sin placa un carro un Kia un auto Kia entonces ellos suben al carro y se van y salen rápido en el carro en lo que yo llevo al cajero que yo había estado primero en la mañana minutos antes encuentro un papel de recibo de 500 dólares y era de mi cuenta de mi cuenta porque como estamos hablando del cajero del banco pichincha mismo el banco pichincha mismo estaba anotado el número de cuentas del banco pichincha le digo oye es mi cuenta me han pelado le digo loco y pum me llega otro mensaje de 500 dólares más que habían retirado de arriba en mi vecino que estaba en la entrada pita ahí habían retirado entonces yo cojo y me voy rápido de inmediato voy para allá y a lo que yo me iba yendo me llaman del banco dice don Darwin le digo si usted ha hecho retiro de altas sumas de dinero le digo no en ningún momento le digo he estado intentando sacar dinero pero no me sale dinero dice usted se acercó a alguien a usted le digo si un señor que me quería ayudar dice la tarjeta que tiene en su mano tiene su nombre o no tiene su nombre me dicen del banco me llaman del banco le digo no no tiene mi nombre chuta dice entonces le han hecho el tipo paquetazo dice lo han estafado vamos a proceder a bloquear su tarjeta chuta le digo bueno pero como va a ser el dinero que perdí dice no se dice ahí tiene que hacer una denuncia o de acercarse al banco en este momento estaba bloqueada bueno hasta el momento eran mil dólares dije chucha madre me pelaron dije yo diosito me pelaron bueno en el momento todavía seguía ido y dije pero como me hicieron esto como me hicieron ahí yo me acuerdo del tipo que estaba conmigo que me ayudó entonces le digo a los muchachos este man fue que me cambió la tarjeta bueno ya para el momento de eso ya mandé a la gente en otro carro y yo me quedé haciendo los respectivos papeles o sea ir al banco hizo tiempo para que el banco abra y todo aquello exactamente entonces yo voy al banco la parte de afuera estaban unos señores que trabajaban en el banco unos señores que trabajaban en el banco y les pregunté eso me dice mi pana dice no pierda el tiempo porque así le pasó a mi suero y a mi suero le hicieron lo mismo y le robaron mil dólares también y no pudo hacer nada tuvieron que poner denuncias y bueno este man me está diciendo esto para que yo no pierda tiempo pero bueno voy a hacerlo a ver que pasa claro justo llegan dos policías y me ven que yo estaba como nervioso y él le digo a mi jefe le digo pasa que me han robado yo le explico la situación a ellos llegan en dos motos dos motorizados muy bien entonces me dice pero chuta tienes foto tienes algo que puedas mostrarme la cara para seguirlo lo único que tengo y digo es un auto que estuvieron aquí un auto sin placa un auto gris entonces le digo y si la play no tenía placa no hay algo que lo distingue lo único que decía adelante era esparco en la placa decía esparco pero era un auto sin placa o sea una placa montada entonces dice como te ayudo y se anda pregunta al banco si te dan imágenes para nosotros poder ayudarte y hacer un hacer este control y a ver si ayudamos con el tiempo que te robó lamentablemente fui al banco en el banco me dicen que tienen que poner una denuncia en la fiscalía le digo pero como voy para más de una cámara yo necesito que solamente me den el video que ustedes me muestren el video en una pantalla yo tomo fotos con mi teléfono y yo le enseño a la policía para que la policía coja y haga procedimiento rápido claro porque si espera denuncia tiene que esperar hacer un trámite y ya los ladrones ya no están exactamente ya no están se habían ido en el momento había tiempo todavía de hacerlo y viene y me dice no dice usted no no puede mover cámara dice porque las cámaras tienen que hacer una denuncia y hay que ir a Quito y eso toma su respectivo tiempo que es lamentable sinceramente es lamentable que eso esté pasando aquí yo me doy cuenta que cuando hay robos aquí en el Carmen en distintos locales de ropa zapato compra de cacao ellos de inmediato dan cámaras correcto entonces cómo puede ser posible que en el Banco Pichincha que sea un banco tan grande que te tenga que pedir una denuncia para que tú ahí tienes que ir a Quito para que te den ese video o sea es lamentable sinceramente es lamentable me siento muy decepcionado del Banco Pichincha porque yo veo cómo puede ser posible ellos que no den no ayuden al cliente que somos socios somos clientes del Banco Pichincha y que no digan toma aquí hay un video vaya con la policía y haga procedimiento aunque no los encuentre pero ellos tienen que dar facilidad para poder ver un video porque ellos tienen que tener una oficina una oficina donde haya un control que controle las cámaras pero no hay eso correcto entonces yo me voy a la fiscalía llegando a la fiscalía no sé si era la secretaria o era la fiscal no sé quién estaba ahí abajo donde receptan la denuncia me dice ¿qué desea? le digo necesito poner una denuncia porque me han robado me han hecho un tipo paquetazo dice pero yo estoy de Franco me dice estoy de Franco chuta le digo ¿cómo hago? dice tienen que traerme una vea yo voy a ayudar pero lo voy a ayudar el día lunes imagínense más tiempo todavía por eso es que hay tanta delincuencia por eso la delincuencia toma fuerza toma fuerza porque ellos saben miren que el tipo que me cambia la tarjeta y el tipo que va a sacar el dinero iban sin mascarilla iban sin nada que se les cura el rostro porque ellos ya saben que el procedimiento es largo ellos tienen todo el tiempo para irse a la casa gastarse el dinero y hacer todo lo que ellos puedan y que nunca suceda nada al respecto bueno entonces aquí la denuncia sobre el malestar primero del robo no es como para prevenir un poco la ciudadanía que no se deja acercar por nadie más si va a retirar dinero mejor hágalo con un familiar y que esté pendiente de usted cuando llegue al cajero y que esté pendiente de su entorno sería parte uno y parte dos llamar un poco a la reflexión a quienes hacen Banco Pichincha por lo menos acá en el Carmen que sea un poquito más se condolan un poquito más de esta situación y no esperar a que pasen tres, cuatro, cinco días para que la policía haga su labor cuando ya estos individuos ya han desaparecido de la faz de la tierra y bueno sabemos que ahí el Banco Pichincha no se va a hacer cargo de la deuda usted ya perdió mil quinientos dólares y se perdieron pero por lo menos si hubieran facilitado aquella situación para que usted pudiera avanzar rápido y después ya hacía el trámite no pasaba nada ¿no? entonces eso es lo que digo yo o sea a veces nosotros los ciudadanos decimos la policía no vale la policía esto la policía esto entonces es lamentable y ahí yo estuve en el banco en el banco me dicen que habían retirado quinientos más en otro en otro o sea en total retiraron quinientos 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 exactamente mil quinientos mil quinientos entonces usted tenía la tarjeta con una capacidad de cupo de retiro bastante grande porque generalmente tenemos trescientos dólares que no podemos retirar más durante un día en la cuenta me depositan todo lo que es el dinero de las cajas entonces sí tenía tengo dinero la autorización para poder sacar bueno muy lamentable entonces aquella situación otra cosa que digo yo o sea yo en antes me acuerdo que hace antes de la pandemia usted iba a retirar una cierta suma de dinero cuando era más de trescientos dólares te pedía autorización el cajero te pedía autorización ¿cuál era la autorización del cajero? el cajero te decía dijiste su último número de cédula correcto del dueño de la tarjeta entonces es algo que yo creo que debería hacer vuelta la misma cuestión para que no haya este tipo de robo yo incluso hablé con el policía ayer me dice que o el que me quería ayudar dice que en Guayaquil habían estafado alrededor de cien mil dólares dentro del 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 terminal y cogieron una banda de siete personas que robaban a sí mismos entonces no solamente es aquí yo le hago un llamado a la ciudadanía primeramente que no se deja ayudar de nadie segundo si es que se sienten un poco como como mal que se sienten como embobados como me pasó a mí entonces que cojan y vean la tarjeta que la tarjeta no más tienen que ver si toda tarjeta que es de débito tiene su nombre pero yo como yo estaba ayer ido no me di cuenta que mi tarjeta no tenía nombre entonces ahí es el momento que ellos me estafan y me roban ahí yo estuve haciendo procedimientos todo no pude hacer nada y ahora se quedó en las nubes me quedé en las nubes y con 1500 dólares bueno que venga por los materiales no venga por lo por la humana por la vida humana yo la verdad que le llamo a la ciudad a uno llamarlo de ciudadanía que esté muy pendiente porque están robando bastante así que lo que me pasó a mí no le vuelve a pasar a ellos por eso he venido a la radio a denunciar esto para que la gente tome el carto sobre el asunto y la gente se ponga más un poco más más pilas claro que no seamos tan confiados que sea un poquito más consciente con uno que no yo no perdí 500 no perdí 5 dólares 10 dólares perdí 1500 dólares correcto es bastante yo gracias a Dios he trabajado y tengo dinero recogido pero hay gente que no tiene lo que yo tengo entonces imagínese una persona que no tenga que derrobe 1500 dólares que tenga que pagar luz que tenga que pagar riendo medicina entonces ¿cómo le alcanza? por eso mucha gente a veces opta por suicidarse opta por robar gente que son sanas ¿por qué? porque no tienen cómo no tienen cómo entonces yo creo que hago una llamada al gerente de Banco Pichincha que tome cartas sobre el asunto que por favor nos ayude que no debe ser así él debe coger y tener una persona encargada de las cámaras que en el momento imagínese un asalto que haya ¿cómo? la policía ¿cómo actúa? ¿cómo actúa? si primero tienen que impedir la cámara aquí entonces es algo absurdo es algo absurdo que no puede estar pasando en Banco Pichincha es un banco grande no estamos hablando de una cooperativa estamos hablando de un Banco Pichincha un banco grande y mire que en la cooperativa crédito la benéfica ellos tienen cámara inmediato y es una cooperativa no es banco es cooperativa correcto entonces le pone el ejemplo al Banco Pichincha la verdad que estoy muy decepcionado estoy decepcionado del banco porque digo yo fui a que me ayuden los policías estuvieron hasta las 9 de la mañana y esperándome que yo les dé muestra y muestra no se pudo hacer nada para ayudarme en algo pero no se pudo hacer nada muy bien entonces ahí el llamado a la reflexión sabemos que hay protocolos de seguridad que tienen cada una de las cooperativas bancos no sé qué no sé cuánto pero el punto es suavizar un poco aquella situación para poder ayudar en ese momento porque no puedes esperar espérate hasta el lunes espérate hasta mediodía que yo te ayudo por lo menos una ayuda rápida para poder actuar en ese momento sino la policía pues a quién va a buscar hecho muchas gracias por la información aquí vamos a dejar la copia de una fotografía de la cédula del caballero por si acaso vaya a decir el Banco Pichincha quiere una réplica entonces aquí está porque igual usted estaría dispuesto a dialogar con el Banco Pichincha si es que así lo requiere ¿no? claro vaya a decir que están inventando las cosas ¿no? no, no, no hecho el hecho es de realidad vuelvo y repito mi nombre es Darwin Javier Zamando Pazmiño mi número de cédula 172-314-345-7 entonces no estoy no quiero que se forme como quien dice que se sienta mal el Banco Pichincha simplemente estoy reclamando que reflexionen y que reflexionen por favor que reflexionen porque ya el dinero lo perdí ya el dinero está perdido lo que tengo que hacer es trabajar y hacerlo como me acostumbro a hacer correcto entonces espero que por favor tome un poquito más de conciencia que haya una persona encargada por favor de las cámaras que estamos hablando de un cantón que es tan grande y que se mueve tanto dinero todas las semanas entonces no esperemos que mañana pasado haya un asalto que mañana en el asalto haya las muertes entonces y ahí va a ser más duro la cosa porque no van a tener videos eso es complicado más que todo se le complica al que ha sido estafado y a los policías para poder ellos proceder correcto muchas gracias hemos escuchado entonces aquí la denuncia ciudadana ante el lamentable robo que ha sucedido en esta semana 1500 dólares que se pierden de un trabajo que no solamente es de un día de muchos días de trabajo un esfuerzo que ha conllevado el trabajo constante diario pero bueno ahí están hemos dejado el llamado de atención estaremos nosotros también publicando a través de facebook para que usted comparta este mensaje y pueda llegar a las autoridades que tenga que llegar este mensaje y poder hacer reflexión al respecto y actuar son las 8 4 minutos recordamos nos extendemos de aquí en adelante hasta las 9 de la mañana vamos a escuchar un poco cómo está el ambiente con Darwin Sedeño dónde se encuentra porque ya salió a calle a pesar de que está lloviendo le dimos un par de botas le dimos un paraguas para que no diga ay es que me estoy mojando muchachos no puedo salir buenos días Darwin desde el centro de la ciudad con revienta las ventas Darwin Sedeño reporta en vivo vámonos sí estamos estamos buenos días buenos días ya a las 8 y 8 minutos nos encontramos en la Víctor Astudillo y calle Loya Alfaro en toda la esquina en toda la esquina bueno ya lo dijo el compañero estamos por aquí haciendo malabares con la lluvia pero eso son cositas de la naturaleza y también hay que hacerle camisa de fuerza a la situación bueno nos encontramos con Isabel Medranda Doña Isabel Medranda ella prepara unos ricos bueno yo le digo batido ella dice otro nombre lo correspondiente que se debe llamar porque también ya las semanas anteriores hemos comido de todo y también hay algo para comer pero también para depurar a ver cuéntenos señorito de qué se trata usted la preparación que hace un momentito desde que está ocupadita un ratito bueno por aquí vemos que está batiendo la sábila está sacando el cristal la sábila ya pues también muchas personas que vienen todas las mañanas a tomarse también algo delicioso y para poder prevenir enfermedades claro así es aquí la gente vienen a tomar así por varias enfermedades inflamaciones a los riñones hígado vienen a tomar también para lo que es el colesterol triglicéridos para todo valen estas agüitas se da el amargo la agüita amarga que es para el colesterol para los triglicéridos yo le dije batido ¿cómo es que usted le dice? emolientes se le dice en jugo de sábila o emolientes a ver ¿con qué va a acompañar? el cristal de la sábila ¿usted le combina con todos estos productos acá? claro sí aquí con el agüita caliente van puras hierbas aromáticas linaza cebada todo eso y aparte acá va lo que es otros montecitos que se le llama desinflamantes ¿cómo que serían? esos montecitos que usted dice ¿qué sería? a veces o sea que se trae variedades se trae la ortiga el boldo la uña de gato la chancapiedra y la chukiragua ah sí algunos montecitos se traen obviamente son muy beneficiosos para la salud combinada con la cristal de la sábila sí así es a ver ¿hoy día de repente usted llegó esta receta por la lluvia o todos los días llegaban a la misma hora de aquí? no hoy día viene más tarde por la lluvia no se le pegan las sábanas sino que el agua le cayó sí por el agua sí así es a ver cuénteme algo hay un número de telefónico de repente para que si alguno de nuestros oyentes de Ciudadan al 10 FM pueda contactarle a usted para que le haga no sé tiene alguna situación que esté padeciendo y quiere que usted le haga un preparado sí sí tengo el número de teléfono por favor a ver mi número es 098-69-28-26-3 es el número telefónico para que ustedes puedan contactar a la soñito y que pueda y que pueda también pues hacerle un digamos una petición para que le haga un preparado entonces a ver para el colesterol para prevenir la diabética para la obesidad para tanto tipo de cosas y para las gamitas también sí también ¿cuánto usted vende? ¿de qué precio vende? yo vendo de un dólar para arriba sí de un dólar en adelante bebidas calientes y bebidas también al clim claro sí así y también se vende el mero macho que las personas vienen a buscar ah ya escuchó compañero ya por aquí la soñito ya esa ubicación dice se vende el mero macho ah que bien bueno por acá caballero también ya están bueno tiene uno dos tres personas haciendo cola por aquí la señora porque la verdad que los ¿cómo que me dijo? emolientes emolientes los emolientes son extremadamente super buenos o sea en sabor quizás no puedo decir que sean o no sean agradables porque ya el que me dio ahorita la soñito es de miel estaba rico por la miel pero los otros que a ver ahí uno dos tres seis botellas ¿de cuáles son? a ver vámonos de izquierda a derecha lo que están allá ya por aquí hay boldo chancapiedra y acá hay la uña de gato y el erkampuri que es el amargo ¿y si tomo uña de gato no me pongo las paredes o qué? tal vez puede que sí puede que sí puede que sí bueno entonces voy a tener que tomar la uña de gato para ver qué me sucede claro así es bueno también es bueno prevenir y aquí pues con toda la madre naturaleza nos da esa oportunidad para que pueda también pues estar un poco más al tanto con la salud mi estimada yo le agradezco por el tiempo estamos a través de eco 88.1 en Ciudad al 10 también para que nos busquen todas nuestras redes sociales así que atiéndale por allá a las personas que están ansiosas por tomar ese rico vaso de emoliente también que le hace muy bien para la salud muchísimas gracias bueno gracias a ustedes también por listo bueno compañeros entonces como le dije desde la Víctor Astudillo y el Doyle Alfano en toda la esquina desde aquí usted está aquí todas las mañanas yo estoy desde las 5 y media o sea que pasadito a veces a las 6 de la mañana ya estoy aquí dependiendo del clima sí dependiendo del clima sí entonces compañeros bueno allí como están escuchados pues con la enseñanza que aquí está en su cochecito para que ustedes también puedan venir y hacerle el consumo y a la vez también estamos participando también con nuestra salud sin más que decir compañeros adelante estudios mira tú mira tú como Darwin ya la pegó porque dijo ay ya dulce qué más fue con mi guata no no vamos a meterle salud porque el doctor yo allá me dijo que no ya que le baje un poquito porque la pancita va creciendo ¿no? Darce sí 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 bueno ya tocó ya tocó ya la señorita ya 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 me va a dar otro por acá ¿de qué me va a dar? con el mero macho le voy a dar señora de Darwin ya sabe usted pidió el mero macho usted pidió lo que dice la señora que yo yo no le he pedido el prosta león también hay Darwin me va a dar el mero macho me va a dar el prosta león esta señora me va a matar bueno Karen Karen Ponce tiene en su vida la azúcar o la presión la presión ¿qué me recomiendo para la presión? ya vimos la mostra de Karen Ponce por acá porque dice que tiene en su vida la presión ok pero quiere que se le dé gracias voy a tomarme entonces mi preparado de mero macho con prosta león muy bien muchas gracias Darwin Sedeño reventando las ventas desde la ciudad qué rico qué divertido ya saben entonces este es simplemente como una guía gastronómica que nosotros estamos haciendo guía de emprendimiento para que usted sepa que en una esquina de cierto sector del Carmen hay cosas deliciosas que nos matan de placer nada más para que vea cómo se levantan las personas desde muy temprano a pesar de la lluvia a trabajar ¿sí o qué? muy bien queremos saludar déjame y permíteme saludar a tanta gente que nos llega mensaje a don Juan Jurado en Río de Oro también que en la propósito nos envió una información de una camioneta que en la curva de la bajada del dispensario del sector lamentablemente perdió la pista y cayó hacia una cuneta favorablemente no hay nadie perjudicado en temas de su salud entonces estamos bien por ese lado la camioneta sigue ahí está esperando el remolque para poderla sacar otro punto saludos a Félix Sedeño de Maxi Pollo que está también con nosotros en sintonía y ahí vamos saludos a viajando a Santo Domingo dice Agustín Zambrano que bien el popular cheo cantante compositor músico de la bramadora que ahora creo que está viviendo acá 100% en el Carmen Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día che Malena Segovia se encuentra en Argentina y nosotros tenemos aquí la grabación que ella nos ha compartido con las emociones las impresiones de esta celebración de Ecuador en Qatar 2022 así que le damos la bienvenida a nuestra compañera Malena Segovia que nos va a acompañar una temporada virtualmente desde Argentina y ustedes están esperando que yo dé paso a la noticia más importante de la semana en el ámbito deportivo nacional y es que es así la selección ecuatoriana de fútbol a pesar de a pesar de el resultado obtenido ante Paraguay en Ciudad del Este confirmó el ansiado cupo para la Copa del Mundo Qatar 2022 la noche del 24 de marzo del 2022 la tricolor del director técnico Gustavo Alfaro reiteró en errores defensivos en su visita ante el Albi Roja el elenco supo aprovechar esas fallas que tuvo el equipo ecuatoriano las aprovechó y marcó un 3 por 1 a pesar del resultado la buena noticia fue que Ecuador selló de manera definitiva el pasaporte para el Mundial al final los jugadores titulares y suplentes festejaron la clasificación inclusive se acercaron hasta los graderíos para agradecer a los hinchas tricolores que llegaron hasta el estadio Antonio Aranda con 24 puntos mantienen a la tricolor en la tercera casilla a falta de la última fecha ante Argentina el próximo 29 de marzo del 2022 de esta manera se encuentran clasificados los primeros cuatro ubicados y están de la siguiente manera Brasil líder le sigue Argentina finalmente Ecuador y Uruguay en quinto lugar y repechaje se encuentra Perú quien disputa este cupo con Colombia y Chile ahora el día jueves se jugó la fecha número 17 y se tuvieron los siguientes resultados Paraguay Ecuador 3 a 1 Brasil por goleada ante Chile 4 a 0 Colombia 3 a 0 ante Bolivia y Uruguay finalmente se dio su clasificación también al mundial de Qatar con un 1 a 0 ante Perú hubieron por ahí bastantes conflictos en ese partido pero bueno ya está definido Ecuador y Uruguay entran finalmente al mundial de Qatar 2022 finalmente se espera la última fecha que jugaremos en casa ya tendremos nuevamente jugadores que bueno que en esta fecha por acumulación de tarjeta amarilla por lesiones no pudieron estar presentes el último juego lo vamos a cerrar con broche de oro y por qué no aspirar a un empate o una victoria ante el seleccionado albiceleste por otro lado Ecuador ya tiene sus rivales escuchen bien porque Ecuador tiene sus rivales ya definidos para la Copa Sudamericana cuatro equipos ecuatorianos ya conocen a los conjuntos rivales que enfrentarán en la segunda fase de la Copa Sudamericana Liga de Quito Universidad Católica Barcelona y 9 de octubre el sorteo se realizó la mañana del jueves 25 de marzo del 2022 en Paraguay los clubes nacionales fueron ubicados en distintos bolilleros y ya conocen a sus contrincantes para la nueva etapa del torneo Liga de Quito fue el único cabeza de serie en el sorteo y de esta manera quedaron definidos las llaves de los tricolores el grupo A jugará Lanús Wanderders Metropolitanos y Barcelona en el grupo C estará Santos Unión La Calera Banfield Universidad Católica en el grupo E se encuentra Internacional Independiente de Medellín 9 de octubre y Guareña y finalmente en el grupo F está Liga de Quito Defensa y Justicia Atlético Goyaniense y Antofagasta perdón ahí lo tenemos entonces de esta manera queda definido ya la Copa Sudamericana para los conjuntos ecuatorianos que se encuentran disputando este gran torneo sudamericano de esta manera nosotros ya vamos casi cerrando el segmento deportes no sin antes agradecerles a ustedes siempre por la sintonía por estar acompañándonos en cada momento del día no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en YouTube como Ciudad al Día pues nosotros acá estamos de 5 de la mañana a 8 de la mañana los sábados pero en redes sociales los mantenemos siempre con la mejor información no me voy sin antes comentarles cómo quedaron definidos los grupos de la Copa Libertadores los dos equipos ecuatorianos que participarán en esta edición del torneo independiente del Valle y Emelec ya conocen a sus rivales la fase de grupos se disputará entre el 5 de abril y el 24 de mayo 8 grupos de 4 equipos cada uno así se conforma la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 Palmeiras de Brasil actual campeón del torneo es cabeza de serie del grupo A los otros 7 equipos cabeza de serie fueron determinados con base en el ranking actual de clubes de la Conmebol todos ellos estuvieron en el bombo 1 River Plate Boca Juniors Flamengo Nacional de Montevideo Peñarol Atlético Mineiro y Atlético Paranense ahora ustedes se preguntarán cómo quedaron finalmente los equipos quedaron de la siguiente manera en el grupo A se encuentra Palmeiras Emelec Deportivo Táchira Independiente Petrolero grupo B Atlético Paranense Libertad Caracas y de Stranger en el grupo C Nacional Vélez Sarfield Bragantino y Estudiantes grupo D Atlético Mineiro Independiente del Valle Deportes Tolima América Mineiro en el grupo E Boca Juniors Corintia Deportivo Cali y Always Ready es uno de los equipos que se comentaba más complicados uno de los grupos grupo F River Plate Colo Colo Alianza Lima Fortaleza en el grupo G Peñarol Cerro Porteño Colón Olimpia y cerramos con el grupo H Flamengo Universidad Católica Sporting Cristal y Talleres de Argentina de esta manera se determina la fase de grupos en la tercera posición irán directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 así que ya tenemos ahí los datos cualquier información también síganlo a través de nuestras redes sociales principalmente Facebook y también nuestra página web la ciudadaldía.com ha sido un gusto poder comentarles a ustedes todos los detalles que se han venido dando en esta semana acerca del deporte nacional e internacional y con nosotros será pues también hasta el próximo sábado un gusto chau chau de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en Facebook y YouTube Ciudad al Día Noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Obermendoza Ciudad al Día contenido actualizado en línea en todo momento así seguimos nosotros aquí muy bien sigue brisando un poquito si ya saqué un poquito la cabeza por la ventana no mucho ya poquito poquito así como que igual hay que estar pendiente hay muchos huecos en el Carmen pendiente de transitar despacio para no caer entonces en los huecos que puede perjudicar nuestro vehículo entre otras situaciones también las comunidades rurales están sufriendo porque tenían expectativas que esta prefectura que actualmente existe tuviera más afinidad con la gente del campo sobre todo acá en el Carmen dado cuenta de que la viceprefecta es de acá entonces por fin vamos a tener vialidad pero la verdad no fue así es bastante lamentable nosotros difundíamos esta semana un video de un sector una comunidad de pedernales donde tenían que llevar sus productos 8 kilómetros Cañaveral 8 kilómetros tenían que recorrer a pie hay una parte a caballo y otra parte a pie porque justamente en ese sector se le cayó el puente que es el puente que justamente ya le da el paso más o menos hay 500 metros que tienen que bordear el río para poder llegar al otro lado y las personas como caballo no entra por ahí pues tienen que tirarse al hombro todo lo que venga claro a eso súmele todo el recorrido que tiene que hacer con peso eso es lo más triste se podría decir pero bueno esperemos que la próxima prefectura atienda todos estos sectores olvidados no nos amarguemos más y como estamos conectados con el tema del deporte voy a montarme en mi Baker ¿qué va a pasar hoy día Over? ¿qué hay para hoy y mañana en el Carmen? sí mira llega por primera vecería el Carmen es sede y aprovechando ese ese lindo escenario Baker BMX que tenemos acá en el Carmen se va a aprovechar para poder hacer el primer campeonato nacional de BMX llegó un organizador pidió las autorizaciones al gobierno municipal en algo también está aportando el gobierno municipal para el desarrollo del evento pero mencionamos que el Carmen es la primera el primer ciclo de esta competencia de seis niveles que se va a desarrollar a nivel nacional también mencionaba este personaje de que el Carmen cuenta con la bendición de que esta pista BMX sea la más grande mira tú entonces interesante hemos preparado una nota así que nos vamos con aquello que está a continuación el sábado 26 y domingo 27 de marzo se realizará en el Carmen la primera válida copa nacional de BMX teniendo este cantón el privilegio de ser la primera sede de seis válidas que se realizarán a nivel nacional Marco Calderón gerente de zona extrema manifiesta que el escenario deportivo reúne todas las cualidades para soportar un evento de esta magnitud el skyper fue justamente pensado en campeonatos nacionales e internacionales de principio a fin todo fue diseñado con el respectivo cuidado experiencia y también la construcción fue muy muy cuidada para que quede un skyper de primer nivel bueno en Ecuador en realidad el talento está repartido por muchos lugares pero quiero destacar que aquí en el Carmen tienen unos talentos increíbles hay tres o cuatro chicos que tienen un nivel súper súper alto que incluso han salido a competir fuera de Ecuador representando a este país este evento deportivo estará avalado por la Federación Nacional de Ciclismo en donde tres jueces profesionales calificarán las maniobras de los deportistas que irán sumando puntos en cada participación tenemos tres jueces que son ya preparados en este tema ellos básicamente califican que los competidores dentro de un minuto de que le toca a cada uno ejecuten las distintas maniobras y podemos llamarlo así alrededor del skyper la calificación de cada truco es lo que les va sumando puntos bueno la calificación se basa por ejemplo en la ejecución del truco la perfección del truco la altura qué tan bien ejecutado está qué tan bien se agarra la bicicleta entre otros aspectos eso ya es un tema digamos estrictamente que manejan nuestros jueces tenemos jueces de distintas partes del país para digamos así que se muestre la imparcialidad de nuestros eventos tenemos un juez que viene de Quito uno de Puente y tenemos un juez que viene de la ciudad de Manta por su parte el alcalde del Carmen manifiesta que es oportuno el acontecimiento para la reactivación deportiva turística y económica de la ciudad ante lo cual el gobierno municipal abre los brazos a los hermanos de otros países y de todo el Ecuador que estarán presente esos días los momentos difíciles que vivimos por la pandemia vamos reactivando un poco la economía y dentro de ello también la reactivación del deporte se daría prácticamente la inauguración de este skatepark y además también pues es una oportunidad brillante para el cantón del Carmen dar a conocer sus potencialidades sobre todo sus áreas turísticas para que el visitante se sienta cómodo y también obviamente regrese y con ello generamos la industria sin chimenea el deporte extremo de BMX va cobrando fuerzas cada vez más en el Carmen y ya suenan a nivel nacional e internacional nombres como Junior Lord y Joao Conforme que nos han representado en competencias importantes para Ciudad al Día Over Mendoza véalo usted si quieren ver esta nota donde incluimos imágenes de los chicos haciendo sus bikers sus vueltas y no sé qué cómo se le llamarían los trucos los trucos así como magos vaya a Ciudad al Día vamos a repostear esa publicación Karencita hoy para que usted la vea en la primera fila en nuestro Facebook y pueda ver la nota que preparamos justamente ahora en horas de la mañana se va a realizar aquello entonces va a ser hoy y mañana esta exposición esta competencia acá en el Carmen déjame verifico por favor la hora es a las 10 de la mañana sí 10 de la mañana justamente primera válida el Carmen va a ser transmitido también por Facebook Federación Ecuatoriana está también apoyando aquello en esta copa BMX Freestyle Freestyle o sea estilo libre creo que le llaman aquello entonces muy bien así que pilas nada más para que estén pendientes de aquello a dónde tienen que ir en el parque la floresta ahí donde querían retirar las plantitas ¿se acuerdan? eso pero 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 dele una información o más bien especifique bien a dónde ya mire usted va por la avenida 3 de julio frente al terminal terrestre hay una calle que hicieron fresado justamente ayer o antes de ayer entonces ahí frente a esa calle usted entra por esa calle que está al frente y cae directamente al parque así ya ahí no hay pérdida ya no hay pérdida no ya se ve yo creo que va a haber bastantes personas entonces ahí podrán llegar no hay pérdida vaya con protecciones por favor sí está bien nos estamos reuniendo ya no queremos mascarilla no sé qué no sé cuánto pero siga conservando aquel pudor personal y sea responsable con su familia vamos a la pausa ya regresamos de inmediato hay inconvenientes con la sala de velación que existe acá en el Carmen tenemos la versión de una de las integrantes de esta asociación y también tenemos la versión del concejal Regis Ricaurte sabando al respecto de cómo se está manejando esto por medio del municipio seguimos con más información Pedernales ya lo habíamos anunciado en nuestras redes ahí están las hermosas candidatas que hoy día una de ellas será la nueva soberana del Cantón Pedernales nos acompaña en este momento Melisa Pinargote carencita que nos va a hablar un poquito de cómo está todo sabemos que el tiempo de Melisa hoy día está pero que corre que a full pero gracias por recibirnos esta llamada Melisa buenos días cuéntanos Melisa cuéntanos cuéntanos cómo está la situación nosotros en el Carmen recuerda que somos así dos visitantes de Pedernales y la gente también está emocionada que hoy día se va para allá cuéntanos cómo está la situación bueno pues hoy es la lección de Reina del Cantón Pedernales eso lo va a realizar en el parque central a partir de las 7 de la noche y estamos a la expectativa estamos a full como ya te imaginas este día desde un corre-corre de arriba para abajo con las chicas ¿hay artistas invitados cosas como aquello? tenemos un artista invitado que es Alonis ah ya muy bien a ver tenemos entonces esto va a ser hoy en el parque públicamente o sea abiertamente abiertamente en el parque central a partir de qué hora está previsto 7 de la noche 7 de la noche sí tenemos 9, 10 candidatas ¿cuántas eran? sí tenemos 9 candidatas muy bien ¿qué actividades hicieron ellas? diferentes parroquias ¿qué hicieron durante esta temporada de preparación ellas? este visitaron lo que son las instalaciones en Playa Dubái las diferentes parroquias hoteles restaurantes lo que pasa es que también el tiempo tampoco nos dio para hacer muchas cosas por lo que no estaba programado hacer un reinado por el tema de la pandemia ah ya pero van a hacerlo ustedes con todas las consideraciones del caso ¿no? así es bueno y Melissa ya en la última parte para dejarte porque sabemos que estás un poco apretada con el tiempo invita un poquito a la ciudadanía del Carmen para que se acerquen a hoy día Pedernales bueno pues a toda esa linda gente del Carmen y de esa bella gente los invitamos a ser partícipes del evento Reina de Pedernales que se realizará en el parque central a partir de las 7 de la noche y los esperamos con los brazos abiertos una última consulta ¿podremos ver nosotros a través de alguna plataforma social la transmisión? sí de la plataforma Reina de Pedernales se va a transmitir excelente nosotros estaremos pendientes también ¿ya? muchas gracias bueno Karencita ahí está nosotros no podemos viajar a Pedernales tenemos cosas que hacer otras cositas que hacer entonces vamos a ver por la plataforma nueve hermosas candidatas entonces hoy día ¿quién se llevará la corona? ya estaremos nosotros por nuestras redes sociales publicando la respectiva foto de quién se llevó la corona de Reina de Pedernales son hermosísimas candidatas todas son bellas todas son lindas también inteligentes claro que sí así que bueno esperemos que las personas estén contentas con los resultados que se darán el día de hoy ya llegó Darwin Sedeño y está que suda no sé por qué Darce hábleme frente al micrófono ¿qué pasó? ¿qué le hicieron allá? no pueden ni hablar ¿qué le hicieron? solo se ríe sí es que estuvo bien 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 padre como dicen los mexicanos bien padre la ida allá a la Víctor Astudillo y ah Loya Alfaro en toda la esquina está la señora que se me olvidó el nombre no sé pero como que eso le hizo dar Alzheimer o algo así apetito apetito de las nubes no muy chévere sí vende riquísimos emolientes ya me aprendí el nombre emolientes y les recomiendo que les visiten si está en toda la Víctor Astudillo y Loya Alfaro en toda la esquina de la Farmacia Cruz Azul ahí está la sañito desde las 5 5 y media de la mañana dependiendo del clima como ya lo dijo hace pocos minutos para también pues hacer una depuración en nuestro cuerpo tomando estos estos preparados que muy bien nos hace que tiene el boldo que tiene el chancapié usted se siente relajado ahorita ahorita sí súper que relajado 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 por eso está no sé más tarde pero ahorita estoy relajado por eso está que se ríe mucho sin relajo solo relajado son las 7 41 8 41 minutos 8 41 minutos como se ha ido el tiempo otra vez eso que tomamos una hora nos vamos hasta las 10 no ya no ya no las personas dicen ya fuera que las personas voten que las personas digan ahí está el número telefónico 098 428 1050 098 428 1050 el número de ciudad al día para reportes ahora sí antes de continuar con más información un saludito allá en la capital a mi querido Javi que nos está escuchando a través de la página a través de la página web que usted también lo puede hacer si usted no tiene la posibilidad pues si usted se encuentra lejos lo puede hacer también a través de la página web un abrazo y un beso para Javier que nos está escuchando es un excelente periodista deportivo narra unas cosas maravillosas ya tendrán oportunidad de poderlo escuchar a través de Pichincha Radio Pichincha usted puede buscar en el navegador Radio Pichincha y lo encuentra no sé en qué horarios está él haciendo su magia 12 del día 12 del día una de la tarde por ahí ahí puede usted escuchar parte de la información deportiva con esa voz fresca que tiene la capital 842 ahora sí nos ponemos seriacitos porque vamos a hablar de un inconveniente que se está registrando se ha venido registrando en todo este proceso en la sala de violación acá en el Carmen que se encuentra en disputa la señora Regina Ferrinlor quien es integrante de la asociación de damas de la transportación habla sobre cómo se han dado los hechos y luego tendremos la versión del concejal Reggie Carter para ver de qué forma está tratando el gobierno municipal esta situación cuando hubo un terreno que nosotros siempre soñábamos para hacer una sala de velación al servicio del pueblo el municipio lo dio por como datos nosotros empezamos a trabajar pidiéndole a las personas que nos conocían lo que era necesario y como ahí fue que Ángela Ostaiza salió de presidenta y ella tuvo el apoyo de su esposo para todo lo que necesitábamos siempre estuvieron ¿en qué momento decide el señor a vender la sala de velaciones? primeramente se arrendó se arrendó nosotros nunca conocimos al señor arrendatario solo nos dijeron que era el San José pero ya creo que estaba arrendada no se reunió con nosotros para compartir qué era lo que teníamos que hacer en cuánto no y después dieron que se iba a vender pero en la venta dijeron que era que había que cambiar de nombre porque el MIE no aceptaba el nombre que tenía de Ángela Ostaiza que teníamos que firmar que teníamos que firmar para el cambio de nombre hasta un día que nos reunimos en la casa de la señora Mariana y ahí nos tomaron los nombres una dijo uno el otro dijo el otro y así nos quedamos con si mal no recuerdo un nombre del 16 de julio algo así no me recuerdo bien para no mentir nosotros el cambio de directiva se hizo no es falso todo eso y les dijeron en cuanto vendieron si dijeron que en 120 que hicieron con ese dinero quien estaba apoderado cada una hemos recibido digo cada una porque yo respondo por lo que yo hago yo respondo por lo que recibí 5 mil dólares que no lo repartieron en reunión solo me llamaron y yo fui y recibí un cheque y me imagino que si usted devuelve el dinero porque tampoco está de acuerdo no yo tengo que devolverlo porque eso no es mío eso que se haga una justicia para todas y que debemos cada una devolver lo que hemos recibido porque las deudas también se pagan no es sabido es que a mí me han nombrado la nueva directiva que fue la señora Dolly Palacios Lor quien es mi comadre de toda la vida mi vecina que la quiero la respeto y la señora Fanny que también es mi comadre me tomaron como que yo tomé la posesión y eso no ha pasado en ningún momento ni a dónde fue hay un documento firmado usted firmó ese documento ¿dónde lo firmaron? que decían vamos a firmar vamos a firmar y dimos cuántas firmas para eso pero con mentiras porque yo digo que era decían que era para el cambio de la de nombre y eso nunca se hizo para eso firmamos todos como angelitos yo dije ¿será que nos van a vender que vamos a estar firma y firma ya hemos firmado cuántas veces y ahora otra firma pero yo lo hacía de broma no sabía todo esto que iba a pasar muy bien entonces ahí tenemos la versión de la señora regina ferrín lor parte de este club de damas ahora el municipio de qué forma está actuando la otra parte también fue abordada por nuestro compañero Darwin Sedeño y nuestros compañeros periodistas para ver qué dice el municipio ante aquello como se puede ver también se ha manipulado a la mayoría de damas de la asociación para hacer esta venta y ahora sí lo podemos decir claramente fraudulenta es por eso que yo hago un llamado a las demás señoras miembros de la asociación de damas que hagan lo correcto como lo está haciendo la señora regina que no se preste para esto que lo único que ha hecho es vulnerar un derecho de la gente más pobre y con menos recursos de nuestro cantón que puedan tener un velatorio digno según conversábamos yo con la señora Regina dice que en la reunión del 14 de marzo ellos se reunieron el 14 de marzo dice que le dijeron que ya tenían todo arreglado que al abogado le van a dar 20 mil dólares para que arregle no sé qué va a arreglar el abogado porque todavía no se llama audiencia ni la preliminar ni la definitiva en este en este juicio de 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 anulación de de escritura porque no 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 el juicio no es para que se le otorga el municipio nuevamente el bien sino para anular el acto de compra y venta que se hizo me da gusto que aquellas personas así que tengan la valentía incluso de irse en contra de la amistad de muchas personas que están ahí que también no hablan por la misma razón por amistad porque son comadres porque se conocen de toda la vida pero lamentablemente no se puede tapar la espalda de las personas que actúan de mala fe que actúan mal y por eso yo hago un llamado a todas las damas que ellas saben la realidad saben que no hubo asamblea para el cambio de para el encargo de la de la presidencia ¿por qué? porque hay lo que han hecho con la señora doble palacio encargándole la presidencia y ella prácticamente la hacen responsable de todo el trámite la hacen responsable de buscar al comprador y de y de fijar el precio o sea prácticamente a ella le endosan toda esta responsabilidad cuando ellos ya sabían a quién le iba a vender porque fue la misma persona que le arrendaron cuando era prohibido haber arrendado también ¿por qué? porque jamás notificaron al municipio porque nunca se pagó impuestos peor si era una acción ya particular a la señora Regina le dan el dinero le dan los 5 mil dólares con un cheque del señor dueño de la funeraria después de año y medio de la venta o sea ni siquiera es que le repartieron a algunas damas el momento de la venta sino que como ya la gente se enteró de esto de aquí comenzaron a a llamar a las demás damas un tema que aún se continúa cojan el papeleo el análisis por lo menos de a poco se va aclarando un poquito el panorama de todo lo que ha sucedido ya las autoridades tomarán acciones al respecto pues nosotros simplemente compartimos versiones y versiones para que la ciudadanía esté informada porque estos casos necesitan ser conocidos conocidos por la comunidad 8.50 Karencito te abro el micrófono no, no no me quiere dejar hablar ya estamos en nuestros minutos finales se nos va rápido ya estamos como en diciembre a mediados de diciembre cuando ya llega nuevo año bueno, siga, siga pero bueno no vamos a desperdiciar estos últimos 10 minutos que nos faltan solo para mencionarles que el día de ayer pues se llevó a cabo una misa a nivel mundial por la paz por el conflicto entre Ucrania y Rusia y aquí en el Carmen pues también se llevó a cabo la misa por la noche igual se realizó la primera misa en la lotización en el Rocío donde se realizará ahí una capilla el padre Eneas Mauri párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen donó un terreno para que puedan hacer la capilla y otro terreno pues también fue donado por otra persona entonces ahora están las columnas pero pues hay que continuar con la obra eso les decía ayer el padre y te menciono Ober pues que me encantaba ver la devoción de las personas con tremendo aguacero ayer llovió muy fuerte en el cantón sobre todo en la noche con truenos relámpagos y donde nosotros estábamos que usted puede ver la transmisión a través de nuestro Facebook no había cemento eso era lodo era un lodo lo bueno que cargaba botas fuera bueno ojalá la ciudad al día me regale botas o sea puede decir que sus pies tocaron tierra ayer si tocaron tierra pero le cuento que yo llegué con muy buenas energías a mi casa porque andaba como un poco apagada pero de verdad que tocar tierra lodo lluvia porque también llegué empapada fue muy bueno yo creo que si es recomendable este tipo de cosas pero bueno eso se dio en horas de la noche usted puede ver la misa a través de nuestro Facebook y bueno también tenemos por otro lado el tema de la transportación de buses que cumplió ¿cuántos años Ober? adivina usted adivina usted no mentira usted no sabe yo no sé son 21 años de haber hecho el papeleo y 14 años ya dentro de la función dentro de la sociedad el servicio a la comunidad vamos a escuchar la entrevista que realizara nuestro compañero Darwin Sedeño aquí está estamos reactivando lo de a poco tenemos compromiso con el municipio con lo que la subida de pasajes hay ciertas conjeturas que hay que cumplir mejoramiento de unidades igual compromiso del municipio mejoramiento de paradas y esto va de la mano autoridades y quienes hacemos la transportación urbana acá en el cantón del Carmen son dos operadoras Maves y Leones gracias a Dios estas dos operadoras pues los hacemos conjuntamente hay un plan unificado ya no hay línea 1, 2, 3 y 4 que cada una corre por su lado acá trabajamos unificadamente entonces para dar un mejor servicio a la comunidad de decir incremento de cupo esperemos que la ciudad siga creciendo y hay compromiso con la ciudadanía con el alcalde de que se van a ver a abrir nuevas rutas de trabajo y eso es beneplácito tanto para la ciudadanía como para nosotros los transportistas este largo ¿Cuáles fueron las actividades que se desarrollaron este día? ¿Desde que empezaron? Hoy día tuvimos la actividad a las 9 de la mañana tuvimos la sesión la misa de acción de gracias por permitirnos Dios un día más de vida estuvimos a las 9 a las 10 hicimos el recorrido por las principales ciudades calles de la ciudad del Carmen y 11 de la mañana que fue la sesión solemne que nos investimos hoy día tuvimos las autoridades del cantón acá acompañándonos nos hicieron un reconocimiento como por los 21 años de institucionalidad y 14 prestando a la comunidad nuestros socios que se dieron cita acá para desplegar la mente un día de no labore hoy día no laboramos hoy día fue de recreación tanto para choferes oficiales y dueños de vehículos socios y compañeras de trabajo de acá de nuestra institución que vive entonces la cooperativa de los leones que vivan estos 21 años hoy 23 de marzo hace 21 años 2001 nace esta institución hoy está de cumpleaños y este no es el último ni el primero ni el último muchos de estos van a venir como dije las personas pasan pero las instituciones quedan y vendrán días mejores para la institución y para las transportistas del cantón del Carmen ahí está la información sobre la celebración nuestro compañero Darwin Sedeño hizo ese recorrido ese recorrido que realizó por las festividades esta cooperativa de transporte urbano que a propósito ya anda recorriendo la ciudad en nuestra sintonía buenos días a ustedes gracias por subir el volumen y que la gente se esté enterando de que aquí estamos cada sábado de 5 de la mañana a 9 de la mañana bueno y nosotros pasamos a veces de lo bueno a lo malo de lo malo a lo bueno y también hay que mencionar pues que es algo malo para ciertos buses ha sucedido esta semana si la mañana del miércoles dos unidades de transportes urbanos fueron blanco perfecto para que sujetos se roben de una unidad la memoria del MP3 y de otra unidad la batería y la memoria del MP3 ambos casos se dieron en el barrio Carmenses en lucha y ambas unidades pertenecen a la misma cooperativa lamentablemente lamentable que pasen este tipo de cosas y esperemos que no siga pasando también a propósito de este tema de robos el día de ayer pues se difundía una noticia que habían robado y justamente cuando el chico que estuvo en la mañana que nos mencionó sobre el robo de un carro gris que era un carro gris también difundieron también difundieron una noticia el día de ayer que un carro entre gris y negro anda robando las casas que se encuentran solas entonces hay que tener mucho cuidado solo para decirle que se llevaron hasta la perrita o sea así de crítico pobre lulú pobre queen así de crítica fue la situación no se robaron más porque sonó una alarma de un vecino pero si no se hubiesen llevado prácticamente todo entonces llevarse hasta la perrita imagínese no dejar no dejar las casas solas hay que tener mucha precaución en estos momentos en estos tiempos donde la delincuencia pues está al 100% si está pensando viajar hacia Abramadora tomen en cuenta nada más les hacemos conocer que en el sector la cancha lo que usted llega a la cancha sector a la derecha Río de Oro a la izquierda Abramadora bajando Saloma ahí está la vía parcialmente cerrada el doctor Joshua que se dirigía a la 14 pues nos hace llegar esa fotografía como ve carencita es un deslave considerable entonces un llamado también para el municipio si no se le han avisado todavía para que haga llegar una maquinaria hasta el sector y pueda rehabilitar o habilitar esta vía está sí se puede cruzar correcto pero está peligroso está peligroso solamente un cuartito de la vía se encuentra abierta así que tenga mucho cuidado este saludos a nuestro amigo Pablo Recalde que está en sintonía de nosotros en Farmacia Nacional a esta hora de la mañana ¿no? sí sí a la mañana está disfrutando también ya haciendo las atendiendo a las personas también a nuestro amigo Tito Tito Andrade del Micro 123 a todas las personas que están disfrutando escuchándonos conductores controladores de los leones que también estoy muy disfrutando oye que nos atendieron recontra y perquete muy bien ¿a dónde? allá en en la fiesta imposible que no está súper feliz y también lo veo feliz y gordito así que ha comido ha comido bastante bien vamos a ser denunciado por la esposa va a salir con diabetes con azúcar con sobrepeso no pero ya ya rebaje ah claro después de cinco panes que se comió ajá aquí lo delatamos señora no le desayuno no le desayuno señora porque de ahí hay que rematar el arroz con queso en la casa bueno seguimos porque se nos va el tiempo solamente puntualizar que en la cancha de la ye de la raíz esta mañana y tarde habrá fútbol durante toda esta jornada en diferentes categorías ahora sí carencita semana mundial del dinero se nos va el tiempo increíble nos vamos hasta las 10 ya nos quedan solamente dos minutos presentamos la nota que hemos preparado sobre la semana mundial del dinero que se desarrolló en cooperativa la benéfica esta es la segunda vez que se desarrolla esto es una campaña que se realiza a nivel mundial acá en ecuador la cooperativa la benéfica es la segunda vez que a propósito me ganó un premio no no lo he ido a retirar ya lo voy a retirar muy bien la semana mundial del dinero es una campaña que se realiza en varios países de manera anual para garantizar que los jóvenes desde edad temprana tengan conciencia financiera y adquieran gradualmente los conocimientos habilidades actitudes y los comportamientos necesarios para tomar decisiones financieras acertadas y en última instancia lograr el bienestar financiero en el carmen la cooperativa de ahorro y crédito la benéfica se unió a esta campaña por invitación de la superintendencia de economía popular y solidaria contando con la presencia de niños y jóvenes félix zambrano presidente de la comisión de educación nos da detalles de las jornadas realizadas como cooperativa la benéfica realizamos actividades prácticamente desde el día lunes 21 donde justamente hicimos un facebook live dando a conocer y prácticamente la bienvenida al evento y el día martes tuvimos una actividad en la unidad educativa 3 de julio con chicos de la misma unidad educativa y otras otras de otras instituciones aproximadamente 53 niños exactamente de la unidad educativa 40 de la misma 3 de julio y de otras 13 niños y el día de ayer estuvimos en el salón de actos el evento con 25 niños de varias instituciones pero en su mayoría sí de la maripier curi marie ester basurto integrante de la comisión de educación cuenta que la información entregada a los niños y jóvenes es de vital importancia para una estabilidad económica futura ya que desde ahora ellos manejan recursos económicos que deben ser correctamente distribuidos y ahorrados se enfocó en dos temas muy importantes que fueron el ahorro y también el presupuesto en el ahorro a los chicos la meta o el objetivo era que ellos aprendan armar un plan de ahorro básico y lo interpretaron de una manera muy inteligente diría yo nos tocaron dos grupos tanto el de la unidad educativa 3 de julio como el que tuvimos ayer aquí en la benéfica armaron el plan de ahorro se llenaron la desatisfacción al saber que en verdad pudieron hacer su plan de ahorro eso significa que si interpretaron bien el otro tema importante es el presupuesto que donde nada más es un simple registro donde registramos los ingresos y los gastos se les habló también de las necesidades básicas de los gastos hormigas de la importancia que tenemos de registrar cada ingreso y cada gasto que tenemos ante la situación económica que vive el país ¿sobrará dinero para ahorrar? ahí también hay un error porque yo debo ahorrar es del ingreso que me llega de ese sueldo antes de pensar en gastarlo yo tengo que dejarme mínimo el 10% ahí está la clave del ahorro porque si vamos a ahorrar de lo que nos sobra capaz que nunca lo vamos a hacer porque siempre el ser humano está tendiente a gastar primero evidenciar lo que me ingresa cuando me ingresa digo antes de gastármelo este 10% va para mis ahorros y decidir dónde guardarlo porque lo puedo guardar en una alcancía lo puedo guardar debajo del colchón como lo solemos decir pero yo creo que el lugar más seguro es en una institución financiera bueno para mí el ahorro me ha ayudado bastante en que podemos cumplir nuestros sueños si ahorramos desde pequeño que estamos para nuestra juventud para nuestra carrera el ahorro es bueno para nosotros también para ayudar a nuestros familiares cuando tenemos una necesidad podemos acudir con este ahorro ahí estamos entonces con la información oportuna semana mundial del dinero que se desarrolló en el carmen durante una semana en cooperativa la benéfica son las 9 de la mañana dos minutos para que aprenda a ahorrar si ve si pero para niños yo ya no ahorro ah no todos tenemos que ahorrar no solamente los niños puntualizaciones finales se suspendió el peaje de los ángeles o sea santo domingo buena fe que estaba ese peaje ahí recuerden se suspendió el cobro hasta segunda orden porque los usuarios estaban reclamando de que ya pues mucho peaje señoras y señores cuando tengo que pagar y pasar todos los días para allá y para acá entonces que cosas pero también siguen con el problema de que no les han realizado las cobras entonces todos esos problemas y por otro lado también algo que pasó esta semana que los las autoridades y arroceros aún no llegan a un acuerdo para fijar el arroz ellos proponen que el precio fijo sea de 37 dólares para la saca de 200 libras pero los industriales dicen no que se mantenga en 32 dólares para el grano largo y 30 para el grano corto veamos que pasa esta semana porque el ministerio de agricultura pues no les ha resuelto esto desde que inició con cuando estaba la ministra Tangy Vera eso iba a decir y decían que era problema de Tangy Vera sí era que era problema de Tangy Vera racismo se llama eso esto es algo que persiste porque también hay problema con los con el sector platanero entonces usted saque sus propias conclusiones con esto si nos estamos decidiendo nos pasamos cuatro minutos mire es que Guillermo Lazo andan aprieto si quieren enterarse más vayan a Facebook de Ciudad al Día a YouTube de Ciudad al Día de lunes a viernes y durante toda la jornada nosotros estamos compartiendo información constante a través de Ciudad al Día Facebook YouTube vaya y síganos Instagram también y los sábados caemos a radio desde las 5 de la mañana 9 solamente tengan en cuenta este es el número de Ciudad al Día por si quiere reportarnos algún malestar quiere presentar un emprendimiento quiere realizar una obra social pues 098 428 1050 y si no escribió el número así como que no lo alcanzó recuerde que en Facebook estamos como Ciudad al Día ahí está toda la información claro que sí y los y de lunes a viernes nos pueden acompañar de 7 de la mañana a 730 así que para más información como ya lo mencionó mi compañero a través de nuestras redes sociales con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado hoy cumplimos ya un mes por aquí un mes hoy día celebramos con una guata del centro en el sector la ye claro que sí chau chau nos vamos muchas gracias por habernos escuchado a través de eco 88 1 buenos días a ustedes